Nah, nah, es que ya esto es locura, tío. De la Paki a Isidro Navarro. Te miro y me pongo guarro. Vamos a comprar un coche rápido, venga, va. A ver qué coche hay aquí. Mira, yo quiero ese. Un puto Tamagotchi. Yo no sé si tengo bien configurado todo. Aquí hay alguien dentro, ¿no? Es horrible, igual que el creador y Manta Focus. Madre de mi vida. Hola. ¿Estoy bien? ¿Qué pasa, muñeca? Va, que no me puedo mover. Ah, vale, vale. Nada, voy a mirar unos cochecitos. De acuerdo. Es que tengo pensado que cada vez que hablo con una tía, cambiaré la voz como Mario Casa en Fortnite, ¿vale? Carvete, ¿qué tiene por aquí? Espérate, ¿cuánto dinero tengo yo? A ver. ¿Cómo se mira? Aquí, ¿no? 4.850 pavos. Cae por aquí. Eh, 9.500, 32, 53, 14, 33, 5.500. No me llega. Hostia, no me joda que no me llega. No me joda. No me jodas que no me llega para nada. Esto está de broma, ¿no? Hostia, cabrón, no me puedo comprar ningún vehículo. ¿Qué dices, chavales? Pero si yo miré antes y me podía comprar un tamagotchi. Que no, que no, que yo antes lo miré. Y dije, vale, pues luego lo compro. Pero, ¿qué dices? Pero que la han cambiado ahora mismo, ¿tú? Nada, me estás trolleando, ¿no? No puede ser verdad, tío. Aquí, 550. Una bici, pero esto qué mierda, ¿eh? ¿Qué dices, tío? No, joda. Nada, me estás trolleando, ¿no? ¿Qué me tiene que ir en bici? Nada, esto es coña, ¿no? Esto no puede ser real. Nada, mentira. No me lo creo, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto tiempo vamos a tardar de ir sitio en sitio? Escúchame, me pego un tiro en la polla, ¿eh? ¿Cómo se llama el coche ese de la tía? El tamagotchi. Tío, oye, tú. Rebón, escúchame, ¿puedes poner lo que se pueda ordenar por dinero? Hermano, porque esto descuadra todo. Esperante, deportivo, todoterreno, un SUV. No es este, ¿no? Un compacto, ¿no? Grande, Jenny. Había algo de 4.500 más arriba, ciego. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pum! Compradísimo. ¡Jeje! Nah, tremendo. Tremendísimo. Hermano, ¿tú sabes la de tía que nos van a llover en un momento? ¿Tú eres consciente? ¿Tú eres consciente? ¿Tú eres consciente de lo que se va a producir aquí? Madre mía. Buah, ni tiempo que no conducía yo por aquí, ¿eh? Tengo la leche. O sea, vale, ¿qué nos ha pasado? A ver dónde está la peña. Hablamos y nos compramos un par de UFI, ¿vale? Dice que soy un beso y un animal, ¿no? ¿Y yo? ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa, cojones? ¿Dónde vas, churrita? ¿Te llevo a algún lado? No, gracias. Y voy a hacer un poquito de cardio. O meter carajo. Vale, ¿se podrá comprar un par de Monster Mongo Loco? Claro, la gente era antiguamente en la plaza, ¿no? ¿Os acordáis la puta plaza esta como se petaba? ¿Ahora cuál es el sitio de reunión? A saber, mira, hay un montón de gente en el coche. En el garaje. Madre mía. Onda, anda. Lo que yo veo es por ahí. Madre, madre de mi vida. Venga, va. Vamos a comprar un par de UFI antes. Vamos a intentar hacer un UFI mejor. A suparla. No se abre, pues lo abro yo. Vale, ¿en qué tienda vamos primero a comprar? A ver. Va, yo ni me acuerdo dónde estaban aquí las cosas, tú. Estoy literalmente en la mierda. Ah, mira, aquí había una tienda, ¿no? Atrás. Es verdad. Estoy frío, ¿eh? Del GTA. No sé. ¿Cuánta gente en Tamagotchi, tú? Esto qué polla, ¿eh? Me cago un tío. Vale, ¿cómo se cierra esto? Al punto era antiguamente. Oye, ¿yo por qué tengo casco? Vale, ¿cómo se cierra ahora? No sé ni cómo se cierra, tú. No sé ni cómo se cierra. ¡Eh! Le he dado alguna tecla. No sé cuál le he dado. A ver. ¿La I? ¿La O? Espera, espera, espera. La I, la O, la K, la L. La L. Vale. Vale. Buenas tardes. Buenas. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Qué hay por aquí? Pues nada, mirando a ver qué nos ponemos. ¿Tú qué tal? Pues cansado, monstruo. ¿Y eso mucho curro o qué? Tú sabes. Imagino. ¿De qué curras? Donante de amor y placer. ¡Hostia! Gratis. Pues mira. Mucha gente le hace falta, ¿sabes? ¿Cómo se guarda esto? Y que me lo digas a mí. Pues instálate la aplicación esta en el móvil del higoteo. ¿Qué dices? ¿Eso sí te? Espera, espera, espera. Yo ya tengo dos matches. Y pero eso como Pau ya es. No me acuerdo el nombre. Ahora, si me das un momento, saco el teléfono y te lo digo. Creo que era Spark o algo así. Es como un Tinder. ¿Pero y eso cómo lo utilizo si no tengo nada que ponga aquí Spark? En la tienda. Te lo descargas. Ah, el App Store. Ah, oh my fucking God. Y tú tienes ahí todo. Tu WhatsApp, tu Instagram, tu Twitter, todo, ¿sabes? Madre de mi vida, niño. La que va a caer en la ciudad. Escúchame. Te voy a robar a todas las tías. Menos la fea, la fea para ti. Sí, hombre. No, que va. La guapa para mí. Isidoro. Isidoro. ¿Cómo puedo ponerle un nickname, chavales de Isidoro? Un nickname. ¿Cómo puede ser, tío? Isidoro el lechero. Espérate. El lechero. Vale. Hostia, yo no me acuerdo ni mi edad. Creo que le puse 06, 09, 1980, yo que sé. Chavales, ni me acuerdo. Puedo engañar un poquito, ¿no? Yo pongo que tengo 18 años. ¿Tienes alguna fotillo ya hecha para ponerte? Porque te piden fotos, ¿eh? ¿Qué dices? Claro, cabrón. Hostia, es verdad. Hostia, es verdad. Claro, claro. Ah, pues tengo que hacerme la foto antes. Pues dímelo antes, monstruo. Es que no se me había ocurrido. Yo pensaba, claro, tienes piquete. Digo, pues tendrás fotillos ya. Hazme una foto tú, churra. Es que ¿sabes lo que pasa? A ver, vamos a intentar. Pero yo tengo una cámara un poco pocha, ¿sabes? ¿Qué dices? Mira, vente para acá. Sí, porque yo tengo un iPhone de mierda, ¿sabes? Vamos a probar. Hazme una foto en mi coche. ¿Tienes un coche ya? Permiso de la tortuga. Hombre, claro, cabrón. Dale, dale, dale. Esa foto arda aquí para todas las nenas. Espérate, espérate. Que poso, que poso. Con un cigarrito. Dale ahí, Candela, monstruo. Un momento, que me voy a mover para que salga mejor el planito. Que se vean mis músculos y mis pezotes. Lo único, se va a ver la policía detrás. Ahí, ahí, mejor, 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 mejor. ¿Qué pasa, monstruo? Nos ha llegado un aviso... Ah, fumando por lo adentro. A ver, un momento, cuando tengas el tígarro en la bota, te las he ponido a avisar. Espera, espera un momento. ¿Qué dices, jefe? Nos ha llegado un aviso de cuatro mascarados por la zona. Ah, por ni idea, no sé. Ni idea. Yo que me voy a... ¿Tú crees que yo me voy a poner una máscara con esta cara que tengo? Que se han llamado ustedes, no sé si usted era. Ah, pues yo no soy. No, nosotros no, si acabamos de salir de la tienda. La máscara para lo feo. De acuerdo, de acuerdo. Vale, saca el teléfono, que te la paso por ahí, bro. A ver, un momentito. Vale, ¿cómo se le pasa por ahí, bro? No, no, tú saca el teléfono y yo te la paso, mira. ¡Hostia, cabrón! ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Y que lo digas. Vale. Espera, que te paso otra. No sé si te gustan, es que yo como camarógrafo doy bastante pena. A ver, a ver, ahora la reviso. Hermano, crema, cabrón. ¿Sí? Está cremísimo. Me alegro de que te gusten. Pues, escucha, si te vas a hacer esta pica y la vas a subir, dímelo y te pego un follow también. Que yo estoy aquí... Tengo cero followers ahora mismo. Ya, pero yo quiero que me sigan tías nada más. Yo no sigo, tío. Tú me has visto a mí. Ya que te he hecho la fotillo, qué mínimo, ¿no? Pero, hermano, que a mí me gustan las mujeres. ¿Yo para qué te voy a seguir en ese sitio? Pero vamos a ver, ¿qué te piensas? ¿Que te estoy tirando los tejos? ¿Que es de amistad, coño? Bueno, no sé, no sé. Yo no soy homosexual. Si te acabo... De hecho, en Spark tengo ya a dos chicas que me han dado like. No es la primera vez que un tío se cambia de acera por mí, ¿vale? No te preocupes, que yo por ahí no paso. Bueno, bueno. Tú sígueme, yo no te sigo. Bueno, eso ya lo veremos. A ver, dime tu nombre. Espera, espera, que todavía me lo tengo que crear, tío. Ah, no. A ver, 06, 09, 1980. Pues este móvil es la hostia, porque es que tiene su airdrop, su todo. Puedes hasta pasar contactos por aquí y todo. Ya, ya, es la moda, ¿eh? Yo me acuerdo, antiguamente era un cazzo para pasarle el número a alguien. Tienes hasta el flap y viene en el móvil. Le he puesto como biografía, solo que me hablen guapas. Feas no, gracias. Con respeto, ¿no? Ahí está, ahí está. Sí, sí, no, no. Totalmente. Vale, vale. Como debe ser. Espérate. Ah, mostrarme mujeres. Voy a poner hombre. Mujeres, mujeres. Ah, pero que te estás atendiendo el Spark. Claro. Ah. Yo me hice el Instapik primero. Me pareció más importante, ¿sabes? Hay a male, ¿qué significa? ¿Que si soy malo? No, creo que significa más bien hombre en inglés. Ah. Sí, sí. Yo es que... Pero vamos a ver si... Yo soy bien mucho. Si he puesto que me salgan mujeres, que me ha salido un tío aquí. No pasa nada, tú dale que no. Vete. Ahí, tú dile que no. ¿Esto qué es? Uy, 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 uy. ¿Qué te está saliendo? ¡Madre de mi vida! ¿Están saliendo minitas o qué? Ah, espectacular. Esto es lo mejor. Sí, ¿verdad? Toda, toda. Mira, así mirarla, así mirarla, así mirarla. Esto es un vicio, ¿eh? Nada, la acabo de pintar toda sin mirarla. La que caiga, caiga. Sí, sí, sí. Esto es un enganche, ¿eh? Escúchame. Esto es lo peor que han podido hacer. Esta aplicación va a traer, vamos. Esto es lo mejor del mundo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Y engancha que no veas. Y cuando pruebes el Instapik y el Birdie vas a flipar. ¿Pero qué es Instapik? ¿Otra aplicación, en serio? Está Instapik y Birdie. ¡Una locura, eh! Este teléfono, te lo juro, las nuevas tecnologías me están dejando flipando, tío. Yo ya tengo una foto subida y me ha dado like una minita. ¿Cómo lo ves? Seguro que fea. Pues no. Seguro que fea. No, no, no. Si fuera guapa, me hablaría a mí, no a ti. Pero es que todavía no te has hecho cuenta. Me estoy creando la cuenta, espera. Listo, ya me lo he creado. A ver, dime tu usuario que te he hecho un ojo. OMG Lecherito. ¿Cómo? OMG Lecherito. Ah, vale, ya te veo, ya te veo. A mí me llamaban así. Pero ponte la foto que te he sacado. Voy, 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 voy. Voy a ser tu primer seguidor. Listo. A ver. Lo espero de vuelta, eh, el follow. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se me ha quedado sin cobertura. Sí, 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 sí. Esa yo me la conozco. No te preocupes, igualmente me has caído muy bien. Pero de todas formas, ya me dará foto. Porque, ¿sabes qué? Yo soy un buen tío y seguro que vamos a seguir hablando, ¿sabes? Por supuesto. Me vas a conocer. Yo me voy a hacer viral en Instagram. Que te lo digo yo. Yo voy a ser la próxima promesa en Instagram este. Pero cabrón, claramente que te voy a seguir, compadre. Pero lo que pasa es que me he quedado sin cobertura. Justamente ahora. Vale, vale, vale. Espero que así sea, ¿eh? Claro, en plan, me he quedado sin datos, hermano. Tengo que ir a recargarlo ahí y echarle 20 eurillos. Eso sí. Tú no tienes 20 eurillos por ahí. Si en unos días... Que va, si estoy pelado, tengo que ponerme a trabajar. Si en unos días no veo que me has devuelto el follow, te lo quito, ¿eh? Pero ese es de hijo de la gran puta, hermano. En plan, quitando el follow. Ya, bueno, pero tú harías lo mismo. ¿A que sí? Yo no. Y a mí yo nada más quiero que me sigan, tía. Bueno. Ya que me has dado el follow, no me lo quito, tío. Pero si solo sigues a tía, vas a quedar como un putero. Y si sigues a un colega, vas a quedar como un buen cha. Pero es que a mí las mujeres me utilizan, que me da igual. Aquí nos ayudamos entre hombres también a crecer, ¿sabes? Yo te sigo, tú me sigues y entonces vamos creciendo. A ver, voy a entrar en tu perfil, a ver. Según, ojo, mira. Te he seguido, mira a ver si te sale por ahí la notificación. Sofía H, ¿no? ¿Qué stalker? ¿Qué stalker? Madre. Ya he seguido. ¿Cómo le das al stalkeo, eh? Te gusta ir. Es que tú me has dicho que te has dado follow, pues estará activa. Ah, pero sigues a Sofía, pero no a mí. Pues yo le voy a seguir también a Sofía. Mira lo que te digo. Mira, la voy a seguir ahora mismo. Bueno, pues ya verás. ¿A quién prefieres? ¿A que le abro MD? Nah, abrí MD es de... Es de no name. En plan, lo suyo es que te ha dado a ella. Por ahora no. Pero si subo una historia, le voy a dar un like y le voy a escribir. ¿Cómo lo ves? Y me la voy a llevar yo. Nah, ni te va a hacer caso. Y además, abrí mensaje directo es de gilipollas. Pues mira, de gilipollas será, pero me la voy a llevar. Mañana subo una foto con ella. ¿Qué te apuestas? O mañana o hoy. Espérate que igual le escribo y le digo de subir una foto juntos. Y así para cuando me sigas la veas y digas, hostia, pues al final tenía razón el Enzo. Que seguir es de tonto, es de tieso, es de cardo. Y hay que ser cardo para abrirle mensaje a una tira. Hay que ser cardo. Hay que ser cardo. Cardo, cardo. ¿Qué es eso? ¿Lo de la sopa? Pues feísimo. Mordor. ¿Mordor? Dame tu número. Ese sí que te lo voy a pedir. Venga, va. Amigo, mira. Espera, vas a flipar, ¿eh? Ahí te va que te lo voy a pasar por ahí, drop el número, ¿eh? ¿Qué dice? ¿También se puede? ¿Cómo se hace eso? ¡Guapo! ¿Pero cómo se hace eso? Ahora tú te vas a los mensajes, o sea, los mensajes al teléfono y mira quién tienes ahí. Es la hostia este teléfono, tío. Con la foto de perfil y todo, te puedes poner una foto. Si quieres, mira, vamos a hacer una cosa como recomendación, ¿eh? Configúrate el teléfono antes de dar el contacto porque así la gente que te tenga le vas a salir con foto y no con una foto de mierda. Porque si yo ahora te llamo, sale, o sea, si yo te llamo a ti, sale mi foto en tu teléfono, ¿sabes? En el fondo. Sin embargo, si no tuviese foto, te saldría una mierda en blanco, ¿sabes? El teléfono. ¿Y cómo se configura esto, la foto y eso? Te vas a los mensajes, ah, no, los mensajes no, eran en el teléfono, en el iconito del teléfono y clicas en donde... ¿Tú cómo te llamas? Perdona. Isidoro Navarro. Pues te saldrá Isidoro Phone o una cosa así en el telefonillo. Sí, pero pone crear backup. No, le das a... Espera, espera, espera. Pues entonces estarás en otro lado. Te digo, en el teléfono donde harías una llamada normalmente. ¡Ah! Vale, 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 vale. Y ahí le doy a... ¡Vale, churra! Ah, Isidoro Phone o una cosa que te llamas. Pues ahí dentro tú le das a editar y puedes ponerte tu foto, tu nombre, ¿sabes? Con su piquete, con su todo. Vale, vale. Y así todas las nenas cuando les vayas a compartir tu teléfono se van a quedar locas. ¿Y cómo se comparte por Airdro ahora? Pues tú ahora clicas en tu... Donde pondría Isidoro Phone y te pone compartir contacto. ¿Lo ves? ¡Ah, vale! Y tú desde ahí puedes aceptar. Mira, te he aceptado. Y ahora yo ya tengo tu foto, tu número, tengo todo, ¿sabes? Ok, ok. Nada, guapísimo. Esto es la leche. Puedes hacer hasta videollamadas con ese teléfono. Está la última de las generaciones. Va, está guapísimo. Pues gracias, Motro, por explicarme. Nada, hombre. ¿Qué te debo? Pues nada. Ya veremos si veo el follow en unos días por aquí. Y si no me hago una foto con Sofía, me la voy a hacer, ¿eh? Solamente por ti, para que veas que yo lo voy a conseguir, ¿sabes? Como reto. Ya te digo yo que se va a fijar más en mí que en ti. Sí, bueno, eso ya lo veremos. De todas formas, me lo podría creer. Lo único que vas a tener que buscar a alguien que haga fotos profesionales, ¿sabes? Porque yo soy un mindundi haciendo fotos. Eso ya lo sabía, que eres un mierdecilla, pero no pasa nada, hermano. No, no, un mierdecilla sacando fotos. No te equivoques, ¿eh? A ver, no nos sobreexcedamos con las confianzas que te acabo de conocer, Isidoro. Ya, pero a ver, pero no pasa nada. Me has hecho una foto de mierda y te estoy diciendo que eres un mierdecilla. No, no, sí, sí. La foto sí, vale, vale. Es que me lo he tomado a personal. Pensaba que me habías dicho que la mierda era yo. No pasa nada. No, no. A ver, puede ser. Pero yo no te puedo decir si lo contrario, ¿no? A ver, yo te he tratado todo el rato con respeto. Te he hecho una foto, te he explicado cómo funciona el teléfono. Qué mínimo que me trates con respeto, ¿no? Escucha. Dime. Mira la cajera. Se ha quedado loca. Qué locura, ¿no? No, no, se ha quedado loca, mira. Hay que hacerte una foto así, ¿sabes? Con un coche con neones. Mira la cajera, mira la cajera cómo se ha quedado. Sí, sí, sí. Se ha quedado perpleja, ¿eh? Así soy yo. Se ha quedado un poco... Donde me quito la camiseta raso. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Se ha quedado un poco flipado, ¿eh? Claro. Así soy yo, hermano. Pues nada, Enzo. Me voy a cambiar de ropa, ¿vale? O sea, qué asco de cuerpo, cabrón. Sí, la verdad es que... Doctor, ese tiene que tener ébola. Míralo. Mira el cuerpo que tiene. Madre mía. ¿Quiere verlo? ¿Está seguro usted de que quiere ver mi cuerpo? Tiene 37 abdominales. Sí, sí, sí. Ah, pues ya supongo. Madre mía. Escúchame, doctor. ¿Tú haces operaciones para ser más feo? Es que todas las chicas por la calle me miran y estoy agotado. Con que tengas un par de accidentes seguro que la cara te la destroza. Gracias, hermano. Cuidado que yo he visto en un episodio de Esponja que el calamardo se pegaba varias socias en la cara y se quedaba como un gigachat, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Sí, 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 sí. Te lo digo yo, ¿eh? Yo lo he visto. ¿Cómo se llama, doctor? Yo soy el doctor Fariñas. ¿Doctor Fariñas? Sí. Encantado. Isidro Navarro, el de mi pueblo es más guarro. ¿Cómo? Si tiene hasta mote. Claro, esa es mi frase. ¡Qué locura, eh! ¿Cuál es su pueblo? ¿Mi pueblo? Orihuela. Huelva. Cositas, ¿eh? Está ya el... A ver. ¡Viva Huelva! Coño, di viva, Enzo. Coño, he dicho eso para que diga viva. Perdona, perdona, que estaba concentrado en mi movie, ¿sabes? A veces tengo desconexiones. ¡Viva Huelva! ¡Viva Huelva, hombre! ¡Viva Huelva! Ahí, coño. Con ímpetu, joder. Chavales, vamos a tener que ponernos ropa. Y yo, hermano, monstruo, quítate de delante que estoy poniéndome ropa. Eh, te relajas, ¿eh? Es que con ese cuerpo de escombro, qué asco, tío. Pues me quedo aquí, pues listo. No, al final es que... Me voy a meter en problemas nada más el primer día. No conocí a alguien tan feo hasta el día de hoy. Yo no conocí a alguien tan mal bloqueado como usted. Tan poco a chancla. No, si me ha tocado el empollón de tú, ¿no? Vale. Me ha tocado el empollón, tío. Y yo no me puedo comprar ropa. ¿Cómo es, tío? ¡No me empujes, cabrón! ¡No me empujes! ¡Que no me hubo un culo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No me hubo un ojete! A ver, chavales. ¿Qué nos falla en estos... Voy de aquí. Veo que aquí no se haces nada. A mi nivel intelectual. ¿Intelectual de qué? Yo tengo más estudio que tú. La calle. ¡Mindundi! Díselo, díselo. El día que toque una teta vas a flipar. Chavales, ¿cómo...? Ahora con el Tinder este que está al día... Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se guarda? Se... Seguirá... Seguirá siendo feo, pon aquí. ¡Qué polla! No entiendo, chavales. Sí, cuando termine, dele a... Guardar vestimenta actual. Y luego, ¿cómo me cambio a las que tengo guardadas anteriormente? ¿Sabes lo que pasa? Creo que el armario... Como que le está costando un poco procesarlo. Porque he hecho varios outfits. Y me han perdido la ropa por aduanas. No lo entiendo. Tenía como cinco outfits. Sí, sí, los guardé. Vale, vale. En plan, no hay que darle guardada. Hay que darle a la E y cambiar a tu endo. Grande, 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 Danili. ¿Qué es lo que tiene? Pues explícalo mejor, ¿vale? Menos mal que usted tiene bastantes estudios, señor Navarro. Claro. Pasos tan, Ramón. Yo cogí aceituna en huerva. A ver, chavales. Vamos a cambiar un poquito los... A ver, la cadenita... La riñonera estaría guay, ¿eh? Pero... Ahí ha visto, me ha clavado. Tiene orígenes humildes, el señor Navarro. ¿Qué has dicho, Enzo? Nada, te había preguntado que si eras de campo antes de venir aquí. No, yo eso de todo en la vida. Sí, ¿no? ¿Qué edad tiene esto? Juanico, grande, presto 100. Un rosario. 35 años. Hostia, hostia. Yo tengo 28. Esto usted ha hecho un chaval, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que yo aparenta mucho menos, ¿eh? No como Enzo, que no veas si está desgastado. Eh, cabrón. No te pases, que tengo 28. ¿Eh? ¿Esto qué es? Un rosario, no me jodas. Empiezas a caer ya, no te preocupes. 113, chavales. Apuntársela, ¿eh? ¿Con qué edad se empieza a caer? A partir de los 50, creo yo. ¿Entre los 50? Ah, todavía ha quedado un buen rato. ¿Por qué no me sale? Todavía queda. Ah, vale. No hay prisa. ¿Cuánto...? He dicho 113, ¿no? O sea, vale. No me puedo concentrar con tanta gente hablando, ¿eh? Es verdad. Yo dos cosas al momento no sé. Escuchar y cambiarme cosas. Yo no puedo, hermano. Vale, pues 113 podría ser. Es que estos son cadenones ultra grandes, ¿eh? Ya lo veo demasiado, ¿eh? Rockstar, la verdad. Tengo que ser un poco mi endunde. ¿Entiendes? Diría 113, ¿eh? Ah, o esta. Es que este rosero no se ve mucho, ¿eh? Este rosero no se ve mucho, ¿eh, chavales? En plan... Tengo guantes de boxeo, tú. Qué guapo, ¿no? ¡Eh! Crema, cabrón. Crema. Cremísima. Ay, like. Me ha flipado, ¿eh? Esto está buenísimo, ¿vale? Nada, hermano. Me voy a comprar literalmente la mejor... El mejor bolsito del mundo, ¿vale? Deja de ver, sálvame. Madre mía, se ha puesto a ver TikTok mientras se cambia la ropa. Madre de mi vida, chaval. Una cosa de locos, ¿eh? A ver, gente, ¿qué puedo ponerme? Edite molan esos shows de los realities de estos. Hombre, pues claro. ¿Te flipan? ¿Ha sido alguno algún día? Bueno, me presentó un casting. ¿Sí? ¿Y qué tal? No quise entrar. Lo típico, ¿no? Y no. Me dijeron que era demasiado guapo. ¿No te aceptas? Cuando no te aceptas, no te pipa. Un respeto a mi colega, ¿eh? Que no te ha dicho nada, ¿eh? Vamos a ver, feo de los cojones. ¿Puedes bajar un poquito el puto TikTok? Hombre, claro. Es que te metes en conversaciones ajenas y encima con el TikTok puesto. Es que esto no puede ser. Hola. Buenas tardes, disculpadme. Buenas tardes. Bueno, ahora entra un tontito. Escúcheme. A mí no me insultes que yo no te he insultado, ¿vale? A ver, es que te buscas tú también que te insulten, ¿eh? ¿Quién es el que me ha insultado? A ver, que yo me entere. El que tengo de otra mía. No, no, que no venga, que me escupe. Que mira cómo habla. Uy, cuidado, cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Perímetro, perímetro. Distanciamiento de seguridad. Yo no quiero que me escupas, ¿eh? Que me estoy cambiando de ropa aún, por favor, ¿eh? Escúchame, no me pegues el COVID, ¿vale? No estoy escupiendo. Estoy trabajando arriba. Cinco metros de distanciamiento, por favor. Soy científico. Alá, que aléjate, que puto asco. ¿Puedes dejar de gritar un momento? Que parece mi primo pequeño, gracias. A ver, habla, tontito. A ver, primero, me deja de insultar, ¿vale? A ver, andate muy faltón, ¿eh? Que parece usted a nuez, pero con más de 10, menos de 10 kilos de peso. Como si ya le quedasen como dos días de vida por la droga. Vale, esto es para empezar. Vale, ahora dilo sin trabarte. No puedo. Chavales, no me entero, no me entero. Perdón, 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 perdón. Que me ha quedado más arriba de la cuenta. No me entero, no me entero. Y me ha estragando. No sé ni lo que te ha quedado. No, no, eh. Tragando hasta arriba, ¿vale? Esto se burla de las personas con problemas. A ver, eh, chavalito. Escúchame. Dime. Lo primero de todo, ¿vale? Aléjate un poco. ¿Qué estás bebiendo? ¿Coca-Cola? No lo sé, pero te ha escupido mínimo… Un colacado. Escúchame, con las babas que te acabas de escupir, te ha pegado mínimo siete ébolas distintos. O sea, pero de distintas zonas del mundo. Para tu información, diré que el ébola no se pega por la saliva. Esto hay que twitterarlo, hermano. Bueno, perdona, doctor, no sabía que eras aquí una locura. ¿Sabían que el 73 es el número perfecto de vida? S, J, S, J, S, J, S, J. Es el número de los reales positivos. Y encima que el primo siendo el viejísimo primero. Y si invierte su cifra… Escúchame, escúchame, niño. Te voy a hacer una foto y voy a enviárselo a Fran de la Jungla a ver qué animal eres, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero es una serpiente. Vale, pero no me hables como Irenia del 16, ¿vale? Por favor, gracias. Por cierto, otro dato hacia el aire. ¿Sabías que Álvaro Sánchez nació en julio de 1997 en un pueblo de Cádiz? Allí estudió informática y empezó a trabajar hasta que en 2020 empezó a triunfar en Twitch gracias al servidor de Argentina. Pero escucha, ¿tú qué es el data, Suki? Escúchame, mira, ¿qué tal si empiezas a leer Blancanieve, ¿vale? Algo a tu estilo, ¿vale? Tontito de los huevos. Datazo, ¿eh? No, bueno, eh. Ni si duro saque el móvil. Claro. Todo el día buscando cosas en internet, Blancanieve, algo de tu edad, ¿vale? Tonto rey. Pues sabíais que las datas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses dos datas pueden llegar a tener un millón de hijos. Algunos podrían llamarlo inmansado. Sí, hombre, pero qué tal. Médico, por favor, ¿le puedes ingresar a este pibe? No, que aún no hay la visita de su doctor de casera. Que yo le he ido preguntando por Metadona. Hola, princesita. Hola. La manera más lamentable que he visto de entrar a una mujer. Cállate, tú cállate, déjale trabajar. Es que aquí delante me intimidáis todo. No puedo. No, hombre, no. Tú di que no. Seguro que es por eso. Me han costado, me han costado. Disculpe, señorita. ¿Alguna vez le han dicho que se parece a la novia de Spiderman? No por el perilojo, sino por los reactivos. Alejate un poco que le vas a escupir en la cara a la puta. ¿Alguna vez le han prevido a la persona más original del planeta? No, la verdad. Pero sí que me han dado un premio Punisher por mi inteligencia a la ciencia. Escúchame, te está molestando. ¿Y has mirado que sea verdadero o no? Te está molestando este tontito. Es que lo he hecho ahora mismo de aquí, ¿vale? Tiene la misma velocidad que tener un metadón. Ya. Bueno. ¿Cómo? A ver, caballero, os pudiera dejar de escupir a la gente. No me cargas esto. ¿Por qué se me buguean, chavales? ¿Por qué se me buguean la tienda? Antes he hecho esto para que se solucionara. No sé si tiene... Mira, lo ve. Le di ajuste y se va solucionando. Esto qué polla, ¿eh? Ramón, ¿esto qué es, tío? Vosotros no sois la persona más simpática de esta ciudad por lo que veo, ¿no? Niño, niño, mira lo que tengo. Un huesito. Ven por aquí, ven por aquí, ven. Ven, ven, ven. Que no estoy escupiendo. Que no estoy escupiendo a nadie. Niño, ¿quiere un caramelito? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Vas, budín y hacendado? Isidoro Navarro, el de mi pueblo, el más guarro. Isidoro con el pato este negro queda feo, ¿no? Que era un esterpento de la sociedad. Escúchame, vamos a ver. ¿Te gustan los caramelitos o no? A ver, me gustan, pero son... Son... ¿Cómo se dice? Alimentos muy azucarados. ¿Quieres uno? No. Pues tampoco te lo iba a dar. Si quieres uno, te lo compras, ¿vale, tontito? Toma, toma, toma. Mierda, que no está abierto. ¿Eh? ¿Vas a tener mi coche? No. Que me vas a pegar lo tuyo, me vas a pegar lo tonto que eres, tío. Ahora le voy a poner una geninquilla en el cuero y como se mueva te lo hinco y te voy a inyectar... Y te voy a inyectar alguna enfermedad de transición sexual, aunque seguro que ya tienes muchas... Enzo, quítame este bicho. Enzo, quítame este bicho, por favor. Escúchame, yo no pienso poner las manos encima. Me lo llevo a la policía. Que sepas que soy científico oficial de la policía, por lo cual no es ningún tipo de... Oye, oye, que se ha metido un intruso aquí en mi coche, un bicho raro. No. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No, no, eso es mentira. No quiero que esté esta persona en mi coche. Vamos a ver, vamos a ver, calma, calma. Eso, calma, Isidoro, que somos amigos desde pequeñitos. Ambos, por favor, primeramente, van en dirección contraria. No, yo no voy en dirección contraria. Pero escúchame, es que escupe cada vez que habla. Me da asco, por favor, llevárselo. No, escupo, todo trago hasta arriba. Es que tiene complejo de llama este chaval. Tengo un problema. Tengo un problema que genera... ¡Silencio, caño! Vamos a ver. Chavales, ¿por qué? No me encarguen las cosas. Punto número dos, van a encarrilar en su dirección correcta, aquí, a mi izquierda, y se van a estacionar en doble fila. Y ustedes dos se vienen conmigo también. A la cero de enfrente, por favor. No, pero... ¡Dá marcha atrás! Ya, ya, espérate, espérate, que me acuspeña, que me acuspeña. Pégale con la porra. Es que este es demasiado feo y me está poniendo la mano en la pierna, tío. Isidoro. Póngase ahí. Le han dicho alguna vez que usted tiene cierta... Escúchame, bicho. Cuidado, gilipollas. Vamos a ver, bichito. ¿Vale? No quiero que te montes en mi coche. No, dile eso para empezar, ¿vale? ¡Uy! ¡Oiga! A ver, Isidoro. Esto no tiene por qué salir así, ¿vale? Por cierto, ¿te has pintado la barba? ¿Te has pintado la barba? Lo ves con... En plan, no quiero que esté este aquí. Por favor, policía, llevárselo. No puedo más. Vale. Vamos a hacer una cosa. Primeramente, se van a bajar ambos y nos vamos a meter en ese callejón en un segundito. La pared, ¿te acuerdas? ¿Pero tú qué quieres hacerme? A ver, perdona, pero yo soy una persona heterosexual. Por lo cual, las cosas que se me introduzcan en el recto no me causarán placer, por mucho que tengamos el punto generando. ¡Ay, Dios mío! De verdad, por favor. No los cojones. Encima todo el rato escupiendo. Es que escupe, de verdad, cada vez que habla. ¡Qué asco, coño! Venga, bajarse, joder. Venga ahí conmigo. Mira cómo te ha dejado el coche. ¡Que la estoy escupiendo! Que te hago esta diva, joder, que no lo hago. Ustedes no también a la pared. Venga. No pares ni pares, pero vamos a ver. Ustedes no también a la pared. Esto se lo hago yo a las mujeres, bichitos. A mi izquierda. Cada semana. Ancerno, me llamo Ancerno. Yo te digo bichitos. Vale, pues yo te voy a llamar Balguni de acernado. Vale, silencio, segundo. Darse la vuelta a los cuatro, por favor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a ir uno en uno, me van a explicar qué es lo que ha pasado. Cada uno su versión. Vale, te cuento primero. Primero, no, cállate, bichitos. Primero yo, primero yo, primero yo. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo mi coche estacionado enfrente de una tienda de ropa y el bichito este de los cojones se ha montado sin mi permiso, ¿vale? Y a mí que se sienta al lado mía, un hombre lo llevó mal. Hostia, básicamente, ¿qué es eso, mojo? Ya ha quedado claro. No, no, él no ha dicho eso, pero si encima le escupes, encima le escupes, pues ¿qué quieres que te diga? Nadie te ha dado la palabra, por favor, cállate la boca. Vale, vale, me la pela. Un segundo. Caballero, ¿el de rojo cómo usted se llama? Isidoro Navarro, el de mi pueblo, el más guarro. Vamos. Entonces tiene... Vamos a ver, señor Navarro. Dime. ¿Es usted amigo de estos dos caballeros que van de negro? De... Enzo, ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? El de la derecha, sí. El de la derecha, sí. ¿Quién soy? Soy yo, Enzo. Enzo, encantado. ¿Y el de su izquierda? Este es un viso. Este no lo quiere. El blanco, no, el otro. Ah, este es mi colega, Enzo. El de la izquierda es un viso. Vale, ¿y el de tu derecha? Es colega. Pero no es Enzo, ¿no? Este es Enzo. ¡Enzo soy yo, hostia! Este... Vamos a ver, pues nomás... ¿Y el de tu izquierda? ¿Ese? El de su izquierda es un chico que estaba en la peluquería. Ese es un animal en el de tu izquierda, ¿vale? No, el de tu izquierda, pero el negro. O sea, no el negro, sino el que va de negro. Pero señor oficial, todos estamos en el blanco. A ver, este no tengo ni pute de quién es. A ver, que yo no lo conozco de nada, esto. Tampoco. Este está aquí, de decoración, ¿vale? No, no, a ver, nada más he visto cómo el caballero rojo estaría en la tienda. A ver, a ver, este es simplemente, este señor, por lo que veo, simplemente es latino. O sea, que suficientemente tiene que hacer latino. ¡Toma, encima es xenófobo! Encima de escupirte es xenófobo. Eso es lo más loco que he escuchado yo. Escúchame, yo no sé cómo no habéis sacado la porra y estáis poniendo orden. Yo lo hubiera en Claudia. Le meto una galleta, una galleta. ¡Oh, no, no! ¡Calma, calma! ¡No, no, calma! ¡Eso! ¡Límpiame el codo! ¡Límpiame el codo! ¡Qué asco que le he tocado! ¡Madre mía, qué asco, por Dios! ¡Espálsate, hombre! ¡Espálsate! Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a ir requiriendo su DNI para comprobar que está todo bien y si está todo en orden. Y no lo habéis leído anteriormente, cada uno por su lado. Vale, vale. Ah, vale, pero entonces nadie va a escuchar mi versión de los hechos, por lo que veo. Es que tu versión nadie le interesa. A mí sí me interesa. A ver, básicamente yo he entrado a una... Pero no ocupas, no ocupas. No, que no estoy escupiendo. ¡No me ocupas! ¡Que estoy trabando saliva, joder! ¡Pero Dios, necesito de un drama que apretó en mi Manta Lobin! Que tengo un problema, que tengo un problema, que tengo un problema de generación de saliva. De la litosis, te huele muy mal, ¿vale? Sí, y tú tienes... Que no pueden comer carne. ¿Entonces es que te huele la boca, literalmente, a Chocho de Mordor? Anda. A Chocho, si es que ha tocado alguno, porque yo creo que huele más bien a testículos. A lo mejor usted tiene un problema de gonodea de la polla por guarro. Sí, pero pregúntale a tu madre. ¡Que no me ocupas! ¡Bicho, rabia! Pues ahora entiendo por qué mi madre le ha ido gonodea dos otros días, porque te folló a ti con esa pichacita. No, porque es la más guarra. Es la más guarra del pueblo, ¿vale? Pero eso ya lo sé, no hace falta que me lo digas y me da el follón hasta yo. Vamos a ver. Usted, el médico falso. ¿Cómo se llama? No soy médico, soy científico. Mi nombre es Juan Anselmo López Sánchez. Perdón, ¿qué loco? Para servirle. Anselmo, Anselmo. Me llamo Anselmo. Vete mirando el nombre, por favor. Pero si no sabes respirar, tú te vas a ser científico. Anselmo, escúchame. Anselmo, escúchame. Acosuelto un dato que no sabría. No, no, pajero, cállate, pajero. Cuéntame, cuéntame tu historia, verás. Vale, yo he entrado en la tienda de ropa para cambiarme. Cuando esta persona me ha insultado, hemos generado una conversación que ha acabado llevándome a la calle para pegarme un puñetazo y he intentado darse a la fuga. Pero como es tan putamente inútil, pues tenía el coche bloqueado y no ha podido darse a la fuga. Porque yo he sido más rápido y me he subido con él en el coche. Tengo que decir que no le tocaría ni con un puntero láser. Eso es mentira, no le he pegado. Sí, sí me ha pegado. Se le ha pegado ante mí. Sí me ha pegado. Y mientras íbamos en el coche me ha insinuado de tener sexo oral conmigo. Le he dicho que no. Antes me cortó la polla y me la como. ¿Has visto cómo es homosexual? O sea que no estaba diciendo lo contrario. Menos que estaba yo equivocado. Lo que pasa es que es ambicioso que él quería cortarse la polla para ocho chupársela. A ver, policía. Yo solo quiero que no se monte en mi coche este ser de mordo. ¿Vale? No soy de mordo. Soy de caballero. Bueno, es que encima se va a tirar unos pedos en tu asiento. Es su coche. Pero, pero, pero. Es mi coche. Pues claro que es mi coche. Vale. Sí, es su coche. Como aquí hay un pitoche que no es ni medio normal lo vamos a dejar estar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y porque él me puede agredir físicamente. Y no se le entienden. Pero tú no tienes. Pruébate eso. Pero, mamá, tú no tienes derecho. A ver, a ver, los animales, los animales no tienen derecho, ¿vale? No, no ha sido un empujón. Bicho. Y ha sido porque nos has escupido, ¿eh? Que constes. Pero alejate, que te alejé. Los animales tienen derechos igual como las personas a no ser maltratados. Un animal tiene más derechos que tú. O como la pedra de tu madre. Cuidao con lo que dices con mi madre que está muerta, ¿eh? Un respeto. Pues como la pedra de tu abuela. O como la pedra Bueno, mi abuela me la pedraba un poco más porque no la conocí, pero me cao junto a un muerto. O como la pedra de mi puta madre. Me voy a ir de aquí. ¿De aquí no se va nadie? Navarro. Es que me está escupiendo demasiado. Ahora mismo me tengo que duchar. Vale, vamos. Pues quédate aquí conmigo al lado y hacemos una distancia de seguridad. Venga por aquí. Vamos, B. Anselmo. Anselmo, distancia de seguridad. Me acabo de romper las capas. Señor agente. ¡Científico! Me acabo de romper las capas, este señor. Mosquito del dengue. Ya, 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 ya. Te miro y te esquivo. Te miro y te esquivo y te golpeo. Te miro y te esquivo y te golpeo. Ya, ya, ya. Te miro y te esquivo y te golpeo. Oye. ¡Ah, ah, ah! ¡Al de la bata! ¡Que lo tumbara, mi amigo! ¡Dale, hombre! ¡A vos, quietos! ¡Que me ha pegado el tonto! ¡Que me ha pegado la capas al suelo! ¡Me ha pegado el tonto! ¡A la puta pared, ya! Ha empezado, ha empezado a despegar. ¡Me ha pegado el tonto! Pero serás cabrón, que me llevo un puñetazo en la cara encima y me voy a llevar yo. Silencio, silencio. Vamos, esto es sencillo. Mira que quería hacer las cosas bien para que cada uno se vaya a tomar por el culo. El problema está que parecéis unos niñatos. Caballero, el de negro, ¿cuántos años tiene usted? 28. ¿Navarro? 30. ¿Científico? No sé cuándo tengo. ¡Angema, por favor! 30. 30. ¿No tenéis los suficientes pelos en los huevos para tener que hacer gilipollas? Los tengo de cuidado, gracias. Porque no me gusta cagar. Me está tomando el pelo y encima me llevo un puñetazo. Me ha roto las gafas. Exijo 50 dólares. Quiero irme a hacer cosas, que he quedado con cinco tías ahora mismo, ¿vale? Tu familia no cuenta. Escucha bien, cuidado, que este tío, por lo que me ha dicho, quiso entrar en la isla de las tentaciones, algo así. Algo así me ha dicho, ¿eh? O sea, que cuidado, que tentaciones tiene unas cuantas. ¿Tú qué? ¿Es capaz de comerle el culo de comer la polla o cómo va la cosa? No, pero él no me escupe. ¿El corte? ¿O me llevo bien con él? Si se lo dijera, lo haría, ¿vale? Porque todo el mundo está loco por mí. A ver, tampoco te vengas arriba, crack. Tampoco te vengas arriba. Vamos a ver. ¿Ves cómo me pego? Un dócil de que digo chupar la polla es que tiene demasiado ego. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Dime. Como esto parece los teletubbies, pero puesto de zarlopas... Un respeto, señora gente. Vamos a dejarlo estar. Cada uno por su lado. Y no quiero volver ninguna pelea más. Vale, me parece muy bien. Vale, me parece bien. Pero separaditos todos un poco. Vamos a identificaros. ¿Onde vais? ¿Onde vais? Ah, ya que está. ¿Qué ha dicho el que nos vamos echando? Pues nos vamos echando. Vale, me pongo aquí. Navarro conmigo, compi. Con el de negro. Anselmo, no te vayas a ningún lado que te estoy viendo, ¿eh? No, no. Yo me quedo aquí, yo no me voy. ¿Esto qué es dar de ley? Ponte un poco separada de la pared para yo ver a este hombre. un ciudadano de bien en el que se a mí me venía que 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 me venía en el sitio. No tengo pos que oír porque yo no tengo nada de responder. Navarro, si usted ve... ¿Cómo se da el DNI? No está muy cuerdo. No le siga el rollo, coño. Ya, pero es que me da asco, tío. Ya, bueno, pero es una putada. ¿Qué le hago hacer? Tengo que aguantarle. ¿Te acabo de dar mi DNI completamente? Sí, sí, por supuesto. Vale, en plan, ¿cómo se da el DNI? Creo que yo estoy igual. Así que estuve dándolo. Vale, vale, toma, pa' ti. Vale, Isidro Navarro. Me acuerdo. ¡Científico feo! Está bien, hombre. Feo me va a hablar. ¡Aléjate, Viso! ¡Aléjate! El que tiene un corazón en la frente que parece que te han pegado con lo de estos de... Aire, 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 aire. ...de los niños de segundo grado. ¡Aire! Sí, te vas a enterar tú lo que es que te escupan de verdad. ¡Qué asco! Además, eres un hipóquita porque hablas de escupir, pero seguro que la cámara es el típico que pide que te escupan en la boca. Eso no te da asco, ¿eh? Pues claro que sí, pero las mujeres no un bicho raro sacado de un capítulo de Fran de la jungla, ¿vale? ¡Qué asco! ¿Qué pasa? Que tienes complejo de norte del Barba y te la tienes que pintar con plas y becos, ¿no? ¡Es que es feo! ¡Es que es feo y feo, tío! ¡Vete para allá! ¡Hombre, Navarro! Es que de verdad, no para, no para. ¡Me acaba de... ¡Te la devuelvo! ¡No! ¡Te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo! ¿Por qué no sacáis la porra y le dais? Seguro que vuestro jefe... Navarro, quédate al lado de tu coche, anda. Dame el Deni. Claro, porque si no, no veo. Sí te lo he dado, sí te lo he dado, sí te lo he dado. ¿Qué dices? Me empapelan. Ah, me la has dado, me la has dado, me la has dado, coño. Hace el momento para acá. Venga, vámonos, compañero. ¡Ah! Voy. ¡Adiós, Viso! ¡Adiós, tío! Me ha caído todo bien, nos vemos pronto. Chavales, ¿alguien sabe por qué me pasa esto, tío? De que se vea mal y no cargue bien. Quizás esto. Sí, es eso, ¿no, chavales? Lo que acabo de tocar, ¿no? Madre mía, tío. Menudo bicho, ¿eh? Joder, me ha costado, ¿eh? En quítarmelo de encima. Aquí Pipo, ¿eh? ¿Te gusta? ¡Oh, ahí está, sí está! Tú sabes que estamos, tú que estás viendo. Yo con hombre no hablo. Vale, chavales, vamos a intentar cambiar de ropa para algún sitio, ¿no? Porque esto ya es muy loco, ¿eh? Es que te lo juro que es que no podía cambiarme porque escuchaba a todo el mundo. A ver si podemos cambiar, yo qué sé. Poner una riñonera o un offy. Aunque el offy mío está bastante bien, ¿no? Joder, tío. La que me ha dado bicho, tío, escopiándome. Qué asco. Es que ser feo y mala gente tiene que ser ilegal. Roleando de labrador 2.0, ¿eh? La verdad. Tío, que quiero coger un offy que sea lo más cani del mundo. Tío, aquí no me quitarán el coche, ¿no? Me rayaría, ¿eh? Lo escondo. Lo escondo. Pero está tumbado. Bueno, yo le he dejado que me meta esa galleta porque... Bueno. Oye, mis andares, ¿qué? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Nada, los pantalones yo creo que me los voy a dejar. Lo que me gustaría es algo por arriba, ¿eh? Algo por arriba, tío. A ver, ¿dónde me cambio? ¿Aquí? Aquí. Vale, comprar ropa. Mierda, tío. Ah, vale. ¿Puedo girar? Vale, bueno. Buenísima, buenísima, buenísima. Vale. Esto tiene que ser lo más cani del mundo, ¿vale? Lo más cani del mundo. Otra chaqueta. A ver, esta chaqueta es que más cani que esto no existe, ¿eh? De verdad, ¿eh? Por mucho... Por mucho que he mirado. Por mucho que he mirado, porque esto no es cani, cani, ¿sabes? Es que no hay gran cosa, ¿eh? Para vestirme... ¿Esto qué es? ¿Como es de Versace o qué? Yo diría... Que mejor chaqueta que esa no hay. Esto no es Mucani, tío, tampoco. ¿Sabes? Ese de Palm Angel S. De la marca esa sí que... Sí que es canorro. Lo que pasa es que quitaba mucho la camiseta, tío, de Playboy. Y yo quiero algo que se vea un poquillo más, ¿sabes? Pero va a estar la cosa difícil, ¿eh? ¿Lo ves? Demo en el follow, rata. Nada, eso... ¿Ha visto, chavales? Llego a la ciudad y todo el mundo quiere que le siga. Porque es que... Soy... Totalmente conocido en esta ciudad. Y mira que no me he presentado a nadie. A ver... Eh... Pues no sé qué ponerme, tío. Es que nada más hay chaqueta. Es que las camisetas... Ojalá ponerme una camiseta nada más, pero no se puede. Tengo que poner por encima una chaqueta si no está bug, ¿sabes? Porque la camiseta queda mal en mi cuerpo. En plan, como que no es cerrada, ¿sabes? Como... Mira, lo ves como un trapo. Como si estuviera abierto por delante y por detrás. A ver, que tampoco está mal, ¿no? Podemos decir que... Que este es el flow de ahora, ¿no? Mira cómo se ve. Buenas tardes, caballero. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cuándo andamos? Aquí ando surra, eligiendo ropa. ¿Qué voy a hacer aquí en una tienda de ropa si no? Púame un canuto. Bueno, también, ¿no? A ver, pero... ¿Qué hago aquí? Comprar ropa, ¿no? Esto es cani, ¿eh? Bueno, claro, quién hace lo que quiere. Pero es muy tapado, ¿no? Chavales. Es muy cani, pero muy tapado, diría yo, ¿eh? Es lo malo, tío. Nada, yo creo que... Ay, madre santa. De chaqueta creo que me voy a quedar con la que tengo. A lo mejor me la dejamos en azul. ¿Y qué como es la ropa? ¿Le gusta alguna o no? Es una mierda. No hay nada de mi estilo. Bueno, depende, ¿no? Bueno, ¿y cuál es su estilo? El estilo es el mejor del mundo. Vale, ¿cómo era la de estos, chavales? 107. La bandolera. A ver, un poco rapero tiene pinta usted, ¿eh? ¿Cómo era? 113. No, 113 no era. 113 era el de... Bueno, rapero de cani también. ¿Qué me estás llamando, cani? Yo dije lo que pienso, ¿eh? Yo no estoy insultando, ¿eh? Usted ya se considera cani culpa suya. Claro, pues yo voy a peñar igual. Yo creo que eres demasiado lelo. Mire, creo que es un insulto por retardado y tampoco significa lelo, así que sí, probablemente está razón. Claro. ¿Tú me insultas? Bueno, yo también, ¿vale? Pero es mi opinión, ¿eh? Vale, la diferencia es que yo no me... La diferencia es que a mí no me preocupa que me insulten, ¿sabes? ¡Oh! Pero esto es muy de Valenciaga. Bueno, pegaría, ¿eh? La diferencia está en que a ustedes le molestan, que le insulten a mí, ¿no? ¡Uf! A ver, monstruo de la galleta. La última persona que me dijo cani la enterré viva. Ah, bueno, pues nos vemos bajo tierra, pues. ¿Cómo se? Ten cuidado conmigo, ¿vale, monstruo? Con el pelo ese de fregona que me llevas. Bueno, fregona puede ser. Ahora, que freguen el piso, cosa mía. Es que te cojo de los pies y empiezo a fregar el suelo aquí de la tienda. ¿Chaqueta roja, gente? No, azul está guay, ¿no? Roja o azul. ¿Para qué hablo si la gente se pone así? No, no, no. Pero si eres un cani, ¿eh? Que no soy cani. Yo tengo... Yo que voy a ser cani. Yo soy pijito. ¿Para qué eres andaluz? ¿Qué? Pues claro, de huerba, hermano. De Orihuela. Del barrio, representando. ¿De Toledo? ¿Yo qué voy a saber? Yo no soy ni español. ¿De Toledo de qué? Dicho de Orihuela. ¿Qué Toledo ni Toledo, hermano? Yo no sé. Ya sé, pero todo uno de Toledo. Pues que yo lo que digo, yo no soy español. Yo apenas me conozco lo más famoso ahí. ¿Tú de dónde eres? De la costa, Colombia. Enhorabuena, tío. Vale, igualmente. Enhorabuena. Tiene que estar orgulloso de dónde eres. Yo estoy preguntando. Pero si eres andaluz. Que sí. De huerba. Ah, bueno. Ah, pues no. Perdón, pero solamente estaba preguntando. No, vale, vale. Pues bueno, caballero. Me voy a mi coche. Adiós, fregona. Chao, cani. Chao. ¿Me pegó una pata a la bici? Oye, pero, 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 caballero, pero. Dime. A ver. ¿Por qué no hacemos la pase, mire? ¿Cómo se me monte? Isidoro Navarro, ¿es de mi pueblo o el más guarro? Vale, yo me llamo Alexander Rosario. De mi pueblo no es más guarro, pero el más guapo sí. Pues no vea qué cardo tiene que haber en Colombia, ¿no? Para que tú seas el más guapo. Bueno, si estás con siete hermanos, ella lo considera, ¿sabes? Bueno, cuéntame, ¿qué quieres de mí? Mi cuerpo no lo doy. Ah, no. Me gustan las mujeres, hermano, ¿sabes? Entonces, ya te puedo decir que es imposible. ¿Y por qué va a querer tu cuerpo? ¿Por qué? Porque, no sé. ¿Pero cómo? Lo cocino. ¿Yo qué va a saber? Que nos perdonemos que hagamos la paz. Lo siento. Lo siento, tío. La verdad. Ah, pues porque yo soy pacifista. Aquí toda ropa de la cara se la rompo, pero si ya lo buscas. ¿Pero qué quieres? Pues quedar bien, yo me estaba equivocando. Pasa que yo tengo un problema, además de diarrea mental. Claro, yo suelo primero que suelto lo hablo. Ah, vale. No pasa nada. Te perdono, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cómo era que te llamaba? Isidro Navarro, de mi pueblo del Maguerro. Vale, Isidro Navarro. Ahí nos vemos, ¿ok? Venga, adiós, moto. Que tenga un excelente día. Adiós. Adiós, fregona. Hijo puta, fregona, ¿eh? Vale, ¿esto qué era? ¿Conducir, chavales? Vámonos. Ya tengo bandolera. Quítate ahí. Vale. Bueno, ¿vamos al taller a empepinar el coche o qué, chavales? ¿Cómo veis eso? Espérate, me ha llegado un audio. Dame un segundo. Vale, amigos, ya estoy Ya estoy Audio largo, no, en verdad, ¿no? A ver Está ahí, ¿qué era? Centro de trabajo Bueno, ni tan mal, ¿no? Podemos buscar un curro ahora, ¿no? El taller ¿Dónde polla era el taller, Tete? ¿Dónde era? Chavales, se me acaba de borrar totalmente la memoria Aquí, ¿no? No, fecha ferretería Hermano, se me acaba de borrar la memoria Sé que estaba por aquí, tío Pero que no me acuerdo, chavales ¿Dónde polla era, tío? ¿Dónde era el taller mecánico, gente? No me acuerdo, tío No me acuerdo, chavales Del tiempo que ha pasado ¿Dónde era, tío? Aquí, coño Pegamos Aunque, ¿cuánto dinero tengo? 430 euros A ver qué hacemos con 430 euros Y nos buscamos un curro, chavales Vamos a darle Vamos con Isidoro Hay que buscarle frases a Isidoro, chavales Si se ocurre alguna, decírmela Por ejemplo, Isidoro Navarro El de mi pueblo es más guarro Pero hay que ir cambiándola Cada día Cada día una diferente, ¿vale? Compra comida En verdad tengo comida Creo que me están persiguiendo A ver Era abajo, ¿no? ¿Y por qué me ha troleado de esta manera? El puto juego ¡Ay, man! ¡Adiós! Adiós, que hay mujeres Eh, ¿un mecánico por aquí, por favor? Yo soy mecánico y secretario Ven por aquí, churra Soy mecánico y secretario Vamos a ver Quiero tunar a mi cose De la manera más loca que exista, ¿vale? Vale Un momento Ayúdame, por favor Soy mecánico y secretario Eh, hola, buena Hola, churrilla Hola Soy mecánico y secretario Mi compa, pues el primer día Tienes que pedirle la documentación Que no es el primer día Ah, no ¿Documentación? Ah, pero ¿a quién se lo doy? Al de la gafa de buzo este A este, a este De aviador Para protegerme de la radiación solar Ah, que es friki Vale, vale No, no es friki Es especial Escucha ¿Tú qué haces con ese peinado? ¿Con el que tengo yo? No, no, no El otro, el otro El Elvis Pérez A mí me está hablando Soy secretario y mecánico Soy mecánico Y secretario Dale, Nonica Tiene que ver trae Ese peinado Es de mi amigo Quique Y Mantix Te quiero Guarro corazón blanco Él Escucha A ver, Elvis ¿Te dirás la documentación o no? Churras No me lleves aquí todo el día Sí, documentación Documentación, por favor Pero no puedo Ya hay alguien usando este Ah, porque estamos en el coche Vale Tira, tira Ven por aquí No cabe duda No cabe duda A ver, toma, eh Pero lávate las manos antes A ver A ver qué me da ¡No me gusta a mí me un gogo! ¡Uh! ¡Grande! ¡Cómo me gusta, nene! De que ver el prime ¿Con eso te sirve o no? No, me ha tocado el tonto de nuevo No, me ha tocado el tonto de nuevo I-si-do-do Perdón, 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 perdón ¿Qué hace? Eh, a ver, me serviría Pero me falta la H ¿Qué H? Isidoro Isidoro sin H, vale Isidoro sin H Vale, pues está bien Pues da Merdenei, ¿no, payaso? Oye Claro, ven para acá, ven para acá Da Merdenei Un segundo Jante 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 Que me está insultando este señor No le he insultado No le he insultado en ningún momento Perdón a mi compañero Es que he sumado más dos Y le dan decimales Eh, lo hago yo, ¿vale? Vale, eh Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, señor Un momento Que tengo yo su documentación Es Isidoro sin H ¿Pero qué pasa con este hombre? Porque me ha robado el DNI Y no me lo quiere devolver Que no, se lo quiero devolver El problema Es que Es que Se me ha caído ¿Cómo que se ha caído? Me ha caído Se ha caído esa gacha de me ha puesto el culo en la picha ¿Esto qué es, jefe? Quiero devolverle la documentación A ver ¿La tienes o no la tienes? La tengo Perfecto Me ha caído y la he recogido Pues devuélvesela Claro Y terminamos antes No cabe duda A ver, yo quiero turnar mi coche De presupuesto tengo 430 pavos ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con ese Con esa gran cantidad de dinero? Eh, te voy a ser sincero Dime, jefe Nada ¿Cómo que nada? Nada de nada Pero vamos a ver Yo qué sé Ponerle una esterilla nueva Eh, yo qué sé Una lucecita Nada 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 es nada N A D A H Eso correcto Pero si en el spray hay cosas por dos duro Ya, ya Pero bueno Aquí esto no es al spray Pero que eso es lo más caro del mundo Pero eso es alto standing No, tampoco Tampoco Y hacer limpieza de coche Es que El tontillo ese Me ha escupido todo el coche por dentro ¿Quién? ¿Qué tontillo? Aquí no hay tontillo Ninguno ¿Cómo que tontillo? El, el, el de la túnica El de la túnica que viene de la secta Sí Ostras, qué miedo Pues eso, si me lo limpiáis Mira, me lo limpiáis Mira, que tiene un roce por ahí eso Os doy 20 pavillos Venga, anda Yo se lo limpio, me da 20 pavos Venga, te doy 20 pavos Venga, anda Pues límpiáselo, venga, anda Lo puedo limpiar Venga, hopo, hopo Perfecto Voy a hacer lo que pueda, eh Venga, surra Venga Escúchame, eh Que, que os pagan por tener a este trabajando, ¿no? Claro, lógicamente Ah, ya decía yo Porque es que es demasiado cortito, ¿no? Bueno, déjale Se está metiendo contigo A ver, no Pero yo que sé Va muy lento Me estaba estresando un poco Bueno, pero le ha hecho algo Le ha... No le ha hecho nada, ¿no? No, no le ha hecho nada No le ha hecho nada Por eso Pero si no le ha hecho nada No te invitas a joder Respetalo un poco, hombre Yo respeto Mira, mira que lo que ha hecho Me cago un zoom muerto ¡Hermano! Hermano, ¿tú eres tonto? ¿Qué pasa, monstruo? ¿Tú sabes lo que le ha hecho a mi coche? Ahora yo cago contigo ¿Qué le he hecho? Soy mecánico Hermano, le acabas... Acabas de reventar mi coche Contra el muro, payaso ¿Dónde? Ven para acá ¡Mira lo que más es eso! Pero que eso no he sido yo Eso venía así No me hagas el lío Mira, escúchame ¿Me pintas el coche ahora mismo? ¿Entero o te crujo? Creo que no sé hacerlo Págalo de tu bolsillo Soy mecánico y secretario Págalo de tu bolsillo Pero mira lo que me has hecho No tengo dinero Mira lo que me has hecho Espera, un momento Un momento Ven por aquí Vamos a llamar a un compañero experimentado Dios mío de nevedad Que me toca a los tontos Escúchame, jefe Que tu empleado Ha reventado mi coche Contra el muro Pero la han potrado bien O sea, la han potrado La han potrado Contra el muro ¿Sí? Sí, mira lo que me has hecho F, mira, ven Impotrado con H Mira, mira ¿Esto qué es? Intercalado Eso no sé yo Venía así Me quiere hacer el lío ¿O me pintáis el coche entero? ¿O hoja de reclamaciones? Me está amenazando Eh... El DNI, boludo Encárgate tú Que ya sabes Mira, te lo voy a explicar Muy simple Encárgate tú Dime Yo te doy una hoja de reclamación Yo te la doy si quieres En la que tú presentas la denuncia En la que tú pagas El coste de la hoja de reclamación Por presentarlo Y lo que tal Se te sale a 10.000 pavos Si quieres pintar el coche Son mil No me vengas a hinchar los cojones Y no le hinches los cojones A mi querido hijito Porque si me lo hinches A él Me lo hinches Con razón de trabajar Son 10.000 Pues tu hijo Es medio Lelo Papá Me ha llamado Lelo Es que mira lo que me ha hecho Mira lo que me ha hecho Venía así Me quiere hacer el lío Porque me ha empotrado El coche contra el muro Tienes Tienes permiso para actuar Por lo que acaba de decir de tu hijo Yo creo Espérate Dame un momento Me voy Me voy Yo me voy La parte trasera del coche ¿Verdad? Creo que tiene mal Creo que tienes mal Yo la veo mal también Sí Joder Vaya Sí que tenía mal Sí que tiene mal No se preocupe No se preocupe Yo Yo lo arreglo A ver Arreglelo Arreglelo A ver Madre mía Alguien me puede ayudar A subirle al coche Por favor Hermano Acabo de ver Ahora mismo A Rocío Jurado ¿Qué coño me acabas de hacer? Payaso Me acaba de reventar la frente Menos mal que hice la Billy En Ceuta Y estoy preparado Para todo tipo de golpe Pero me has reventado No, no Me ha reventado la ceja Nos quiere hacer el lío ¿A que se ha tropezado? Sí, sí, sí Grito no de dolor Sino porque me estoy cagando En todos tus muertos La verdad Alguien me ha ayudado A subirle al coche Y me lo llevo para el hospital Me lleváis a ese hospital El hospital viene a mí ¿Qué hacemos? Te llevamos Te llevas al hospital Chaval Venga Madre de mi vida Tío Vámonos al hospital Esto me pintáis el coche Gracias Vámonos al hospital Vale Papi 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 Dios mío Madre de mi vida Me toca a los tontos Papi 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 Por favor Papi Ay Dios mío Y yo Compadre ¿Tu hijo te llama? El payaso El tontito Te está llamando Papi Vamos a ver mierdas Que aún acabas en el mar Pero hermano ¿Pero quieres hacerle caso Tío Tu hijo? ¿Qué ha pasado aquí? Papi ¿Me puedes ayudar a abrir la puerta Para meterle en el coche? Por favor Por favor A ver Quiero meterle en el coche Os voy a denunciar Por lo que acaba de suceder Ahora mismo aquí ¿Vale? Quiero meterle en el coche Cafecito ¿Eso bien? Puerta está Close Madre mía chavales Ya empezamos matándome Esto es increíble Lo has hecho de puta madre Coge Vete con Mati En una camioneta Bien Faserito Bien Que me sentí o no Al hospital Es que hay mucho laburo No por favor Me estoy muriendo Llévalo al hospital Tío Yo no quiero Niño ¿Me puedes meter ya En el puto coche O qué coño pasa? O tengo que echar aquí Todo el día Papi Le puedes meter todo el coche Por favor Me cago en la puta Ay Dios mío Venga De verdad Llévalo Llévalo Señor Compañero Compañero Eh Eh ¿Eres tonto? O eres así Tu skin por default Es tonto Es que Escúchame El compañero que tienes ¿Qué cojones hace? No sé Estoy del jefecito Oye Puedes meterle al coche Por favor Pero Arrastro Arrastro Como si fuera una babosa Venga va Ahí puedes ir al Mira te abre la puerta Si quieres ¿Eh? Y todo Por favor Meterme Dime ¿Lo queréis llevar? A mí me le meta Aquí, aquí, aquí No, no, no Llame tú, llame tú Llame tú Que me lleve el padre Por Dios No, no Porque tu hijo Es que de verdad Vale No pasa nada Yo sigo así Tiene el coche en el hospital Y luego se puede ir Escúchame ¿Tu hijo es así? ¿El peor polvo de tu vida? Le di un aire No, no Ha sido el peor polvo De tu vida, tío No me toques los huevos Que aún acaban Que en el puto mar Pero a ver Te estoy diciendo Que es el peor polvo De tu vida Tu hijo no está bien Le di un aire Al nacer Y punto No más Aire, madre de mi vida Le faltan cuatro tornillos A tu hijo ¿Cuatro tornillos? Los que le van a faltar A los frenos de tu coche Y mi coche Me lo guardáis bien, eh Y ahora me lo pintas Sí, ahora mismo Y cinco veces Escúchame Soy peligroso Soy un arma letal Hice boxeo durante dos meses ¿Vale? ¿Hice boxeo durante dos meses? ¿Solo dos meses? No Hostia, mirad Entonces se le ha hecho un boxeo Todo el PSP Tío, es que Lo que no me pasa a mí No sé si te has dado cuenta Sí, ya lo veo Ah, pues entonces No me toques los huevos No me toques tú a mí Porque te rajo de arriba abajo Pero vamos a ver Es que yo quiero comportarme bien la ciudad Porque soy nuevo Pero usted me está tocando Lo que viene siendo toda la polla Mire, si el día de hoy Ha llegado usted a los altos No me toques los cojones Disfrute Ahí es Y viene tu hijo, tío Es que es para matarle Vamos a salvar a este cliente, papi Vamos a salvarle Sí, sí, sí Por supuesto, Mati No te preocupes, eh, Mati Tú lo has hecho todo muy bien Gracias, papi Gracias Buenas tardes, señores mecánicos Buenas tardes, mecánicos Hola, soy mecánico y secretario Abre la puerta Uy, la puta que le ha parido la puerta Niño, aléjate Bien Mati, fuera de la puerta ¿Quieres que lo meta yo si no? Madre mía Está abierta, está abierta ahora Pero si quiere y lo meto yo Nada, chavales Imposible Llévenlo usted para dentro No, 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 no Señor, le dejo su coche en la puerta ¿Vale? Porque solo hay No, sí, la puerta está De nada por los servicios Señor médico Necesito ayuda para este Ok Deje... Aquí te lo dejo Valamente Venga, vale Bueno, eh... Un saludo Me voy con Jesucristo Viva Allah No, no digas eso, hombre No he podido hacer más nada Es que, tío Esto que mierda, eh Oye Tío, el... Oye, yo que el IVA fue ese Ose picho de... Ahora me toca este Señor médico Que se está muriendo, coño Sí, déjelo, subo la camilla Muchísimas gracias, eh Se viene el cine, chavales Chino ¿Dónde está el sobrino? Ya no voy más a llevar mi coche ahí, eh Luego vamos a hablar tú y yo, eh Sobre ese nombre A ver Se viene el cine, eh, chavales Ni tiempo, eh ¿Qué ocurría? Ahora 7 minutos para poder animarme Isidoro, 2024, 2025 Está inconsciente No puede subirme la camilla, ¿no? Me tiene que... Que rolear A tumbarse Eh, caballero, ¿me escucha? Ahí, chupadla Vale, ve que sí Voy a tomar el pulso Venga, prueba ¿Te imaginas que pongo No tengo pulso y me la suda? Guau, utilizando el barra ducha Vale, ¿en qué me he convertido? ¿Qué caballero la puedes tomar de aquí, por favor? Sí, no sé, pero Ahora pondría... Eh, ¿dónde tiene herida, no? Dame un pasito Ah, sí Ok, perfecto, sí que tiene pulso Vale Voy a examinarlo Grande, Davilo Madre mía, estoy soñando ahora mismo con mujeres desnudas, chavales De mientras que estoy aquí inconsciente, tú dirás ¿Qué está haciendo Isidoro? No veo, lo veo O haciendo eso Tendría una herida en la ceja Nada grave Eh... ¿Me podrías ayudar un momento aquí? Es que... Venga, va Me estoy tratando de dar un poco de agua al caballero y... No, yo lo cogí, no Ah, ok, listo ¿Dale? Bueno, ya le había entregado la pastilla Tengo dos médicos para mí, eh, chavales Esto la Seguridad Social de España no lo tenemos, eh Lo tengo aquí en los antes Acabo de llegar y mira, triunfando, chavales Ala, 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 ala Ok Ala, 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 ala Va, me saco mi cinto de Mario Casa ahora Voy a sacar mi cinto Venga, va No recordaba yo esto, eh Lo de los médicos El cine ¿Su nombre cuál era? Ana Sería efectivo Venga, dale Yo creo que me está hablando a mí, ¿no? No he fijado en su idea Se me quedaría empalmado No, eso es demasiado, chaval Eso es demasiado, ya, eh Ahí te acabas de fumar, tremendo petardo Nada, salió de Gambia a sol, tío El puto labrador, eh El Isidoro Navarro, de mi pueblo, el más guarro ¿Qué te parece, chavales? ¿Qué os parece Isidoro? Toma una gas y moniaco Venga, sí Dame lo que sea ¿Despertaría? Despertaría ¡Bien, chavales! Volvemos a la vida ¡Volvemos a la vida! Atento, que se viene, eh ¡Ah! ¿Caballero me escucha? Te escucho perfectamente Madre de mi vida ¿Qué coño ha pasado? Pues no sé ¿Se acuerda de algo usted? Solo recuerdo que en mi sueño Ha pasado por delante mía La mujer más guapa del mundo Pero no sé si eso ha sido real o no A ver, dudo mucho que eso le haga una herida a la ceja Pero Bueno, no creo que haya sido eso Pero ya se encuentra mejor Eh, me encuentro perfecto, doctor Ok, pues si todo está en orden Acompáñame a la salida Vale No es nada importante Vale, perfecto Hola, buenas tardes Eh, dígame, señor ¿Necesitas algo? Hola Simplemente saludar Ah, pues buenas tardes Un placer ¿Cómo estáis? ¿Bien o qué? A ver, la señorita no tanto Pero yo bien ¿Qué te pasa, bonita? Pues mire, que trabajo ahí en la minería Y la verdad es que es un trabajo muy duro ¿En la minería? Sí Eso es duro, eh Madre mía Yo no sé para qué cojiste ese trabajo, eh Mujer trabajadora Y guapa De las que no quedan, eh Madre mía Me vas a sacar los colores de caballelo Vivan las cosas bonitas Vámonos Adiós Adiós, muchachos Y adiós, muñeca Ahora tenemos que ir A arreglar mi coche Y a que me devuelvan mis cosas Claro, yo ahora no me acordaría Ni del mecánico, ni nada, ¿no? Hostia, tío Cine ahora, coreano, eh Pues tendré que denunciar mi DNI Ahora ya se viene el cine, tú Le guiña un ojo A denunciar mi DNI Espérate, ¿dónde está la polio aquí? ¿No hay ninguna por la calle? Hostia Aparco aquí Que esto es un tamagosi Perfecto Aparcado A ver Me dará un DNI, ¿no? ¿O qué polla, tío? ¿Qué DNI lo tiene? La tranquilidad y la paz mental, corazón Hola, buenas tardes Chavales Camallero, siéntese, por favor De un segundito ¿Y si quiero estar de pie? Bueno, pues De un segundito Sí, sí Es que el poli este, vamos La tiene de volar Claro, me está ordenando a mí el poli Vamos a ver Le vuelvo a preguntar Ustedes han hecho uso del taxi Sí Y no quieren pagarlo, ¿no? No ¿Por qué no quieren pagarlo? Es un bien público Pues nada, hay que esperar, chavales Lo que yo tengo es el carnet de conducir Ah, no, perdón Es verdad Mierda Qué cosa más rara hay aquí, ¿eh? Dígalo, dígalo Estamos a un marazón Allí, bueno, nada La política de allí cada uno Vota Lo que vota Ya Esto hay que tuitearlo Le iba a saludar al caballero Pero se va a ir A ver Estaré ya perdiendo Mis buenos años de vida Y si ya no soy la misma estrella ¿No se puede tuitear, gente? ¿No hay ninguna aplicación Para tuitear? ¿Usted cree que todavía Puedo dar slow para raro? ¿Me ha devuelto follow? ¡No! No me ha devuelto follow, ¿eh? A veces pienso que sí Otras veces pienso que no Estoy tan confuso Dígame, señor Navarro Dígame que no hay otra vez Acabo de perder Acabo de perder Mi licencia de conducir La madre que me ha parecido Entonces quiero que Denunciarle Que se me devuelva uno ¿Cómo ha dado algún día, hijo? No sé Me he despertado El hospital Y no lo tenía Me la han robado ¿Ha preguntado usted A los doctores Si están en sus pertenencias Por ahí guardados En objetos perdidos o algo? No le he preguntado La verdad Pues pregúntele, ¿eh, hombre? Bueno, ya, pero ya Denuncio Y dame otro Vale Vamos con la denuncia Y ahora conseguimos otro, ¿vale? ¿Pero hace falta denunciar? ¿O me das otro sin denunciar? No hace falta... A ver Si usted quiere denunciar, denuncia Vale, pues no quiero denunciar Quiero que me den uno nuevo Si no, ¿qué cines, chavales? Coger denuncia Ha faltado el respeto a su compañero Ha faltado el respeto a todo el mundo Y todavía sigue aquí Y no tiene las esposas puestas No, la esposa me espera en mi cama Pero la tuya Caballero, por favor Páguenme los... Vale, Navarro Dime Pócheme Tiene aquí a Johnny, ¿de acuerdo? Sí Por la derecha Por la derecha Por 50 dólares te he dado otra vez la licencia, ¿vale? ¿50? Hermano, dame 50 Porque es que no tengo Muy tieso La madre que parió, hombre ¿Pero cómo no va a tener 50 dólares? Pero seguro que no Me he pillado cigarros del pueblo Eso es lo más patoso que hay No tengo dinero Se ha montado diciendo que lo iba a pagar Pero luego... Venga, anda, no se acostumbre Casi, mi pana Es que lo ha dicho No, no Es que lo ha dicho ¿Pero dónde va? Desde aquí fuera Ah, bueno Es que me gusta el contacto Ya, ya No, ya ha entrado Ya ha entrado Vale, ya este Ya lo tengo uno ¿Listo? Que no chillen Chiquillo Eh, me cago en tus muertos, ¿vale? Ellos lo tuyo No, hombre, no Navarro, sal, sal No, no, no ¿Qué te pasa? Puto, puto chaval Escúchame, puedes bajar el volumen Viejo de mierda Oye, Camino, me llame viejo Mira Pero ¿qué te has hecho en el pelo? Navarro, Navarro, sal Que te lo impugne Es puto Cali Pues esto literalmente a tu mujer Le encanta Cali, calla Madre mía Tomete los pantalones Que hiciste los cinturones Cómeme la poña que tienes pa'l rato Mierdas No vea, no vea, no vea No vea, no vea De verdad, hijo Pero qué vergüenza Estos dichos hay aquí Hola, bonita Buenas razón ¿Bonitas? Soy un hombre Bueno, vámonos Creo que compraste un taladro Ja, ja, ja Navarro Dime ¿Cómo coño me parezca así? Corazón, parezca la misra ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Pero usted? ¿Usted qué se pasa aquí? ¿Cómo coño me va a aparcar así, Navarro? ¿Pero cómo que aparcar? ¿Pero que se ha reído en mi cara? No me he reído de tu cara Que me he reído de tu cara Oye Tengo una cosa importante ¿A usted qué es la bávila de sentido, abrazón? Policía, está ocupado Dígame Eh, tengo un compañero que está un puma acechándole Venga, agarro Eh, a ver, Cardo Cardo, ¿qué quieres? Sí Que no te he escuchado ¿Qué quieres? Que hay un compañero mío Que me ha llamado y me dice que un puma le está acechando No puede bajarse el leño Sí, a ti, a ti Ah, ¿lo he encontrado? ¿Cómo hay llamador? Ah, vale, vale Si no lo he encontrado ¿Cardo? Mira, corazón Yo soy Lerone Springfield Marqués de Bidimbur Y no le he tolerado ninguna falta de respeto hacia mi persona Madre de mi vida Qué gente más fea en esta ciudad ¿Perdón? Pero, pero Y antes le he dicho Hola, bonita, ¿eh? Y ahora le digo fea Vale ¿Qué hago? ¿Voy al taller ahora? Bueno, pegaría a encontrar un curro, ¿no? ¿De mientras o qué? Adiós ¿Qué pasa, Fagansé? ¿Qué pasa, Fagansé? A ver quién es aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí pasando un poco el aire Tranquilito Tranquilito pasando el aire Para, rajaca A ver, pero te Vamos para el mecánico A ver, chavales, ¿dónde está el mecánico? A ver, aquí Tío, que me arregle el puto coche Bueno, metiendo el garaje y sacándolo funciona Bueno, pero hay que ir roleando, chavales Hay que rolear Entrarlo en el hospital, sí, ya lo he visto Lo he visto, lo he visto Pum, derrapando Oye, pegaría Que este fuera mi coche definitivo, ¿eh? El Tamagotchi ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay, mami! No pasa nada De todo se sale Vamos a pintar cosas y esto me queda crema ahora A ver Vale, no va Pero ¿a dónde costó su animal? Quitarse Que voy a entrar Escúchame, ¿cómo que quitarse? Si le pego una pata al coche te lo muerco Ya, para los siete es el que me tieron al hospital ¡Coche! Pero tú que me has pegado una patada Pero si yo estaba aquí tan normal y he llegado normal Pero vamos a ver ¿Cómo que aparta? ¿Cómo que aparta? Que te pincho las cuantas ruedas, ¿eh? No te pases ¿Pero qué estás diciendo? ¡Junkie! ¡Cara mierda! Hola, buena tarde Hola, caballero Les recomiendo que lo único que puede meter el vehículo aquí al taller son los mecánicos Yo fui mecánico No es mecánico Ah, sí, es mecánico Ah, no Entonces no Vale, pues lo dejo aquí Atenderme Voy a dejarlo un poco dentro Hola Hola, buenas tardes Mira, que quiero que me pinten el coche Que me la arreglen o hagan lo que haga falta, ¿vale? Pero los quiero como nuevos Pues está muy destrozado Le va a salir cara la reparación ¿Cómo has dicho? 250 reparación, mil pinturas 250 euros, una reparación Espérese, espérese Y vamos a quitarnos de la puerta Porque Chavales, no se me quita ese moverte en la camilla ¿Qué pasa? A ver eso Mil pinturas, 250 reparación Eso es un robo a mano armada No, hombre, no ¿Y dónde está el arma? 250, pero tú estás loco No, 250 reparación, mil pintar O cien pavos 1250 Yo este le veo con árbol blanco en la cabeza ¿Qué, tío? ¿A quién a mí? No, al de allí Vosotros lo veis bien, sí, ¿no? Sí Moreno, pelo rubio Hola, señor Chavales, esto literalmente va como quiere, ¿no? Vale, entonces 250, ¿no? Vamos a tope Ok, vale 100 euros, ese tiene uno Bueno, pues Pues 250 Pues mira, me voy ahora mismo Y no quiero saber más nada de vosotros Antes de que me la arregle y vosotros Prefiero que muera el coche 250 Dice Día, 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 día ahora Día ahora Ah, que 250 No os pienso apagar Antes dejo que reviente el coche Ah, muy bien, vale Listo Que le reviente el coche Y que le mute la policía Con el coche de renta Quede un buen día Adiós Hasta luego Gracias por pasarse Y disfrutar de nuestros servicios Lo que necesite, muchacho Lo que necesite Hasta luego Adiós, Lelo Adiós Eso me lo ha dicho a mí Tío, 250, hermano Pero qué polla Que tengo que trabajar yo aquí Toda mi puta vida Para arreglar un coche El taller lleva ahí Su puta madre, la verdad 250 ¿Estamos locos? Debería ser chocada No, no, no Por ahora Quiero que evolucione el personaje A ser ya cada vez más malvado En plan Tiene ese toque de picardía Pero no de atropellar y eso Tranquilo Que se acercará No, no La voy a meter en el garaje Y lo saco 250 No pago en la vida A ver ¿Dónde está el garaje? 250 y apaga yo Una polla Vale Y ahora Lo saco de aquí, ¿no? A ver Y de comer la polla Sí Yo deja que me choque Mirad por dónde va Vale Vamos a buscar un trabajo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale El trabajo era en la I, ¿no? Chavales Vamos para allá Vamos a buscar la muro ¿Este? ¿Este es de real? No, eso es NPC, ¿no? Vale ¿De qué puedo trabajar? Vamos a ver la hora Empezar Eh, eh Me gustaría empezar desde abajo ¿Vale? Y como ya digo Tengo un pensado Un rol para Para Exidoro Pero se dará No hoy Sino en unos días ¿Vale? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué me dicen por el pinganillo? ¿Qué me dicen por el pinganillo? Imán 10.000 euros O el culo de Noni Tequila La Está abierto ¿Eso qué es? ¿Un pub? A ver, vamos a pillar a curro ¡Ah! Aparcado Tío, le doy a la E Como si fuera Fortnite ¿Sabes? Para salir del coche Ah, perfecto Vale, ¿por dónde coño se entra? Por el otro lado, ¿no? ¡Vamos para allá! ¡Uh! A ver Ah, aquí ¡Aparcado! Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas Entra, señorita Quita, yonki Ala, 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 ala No, 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 pero parece que están huyendo de mí Hola, buenas tardes Buenas Buenas ¿Qué tal? Bien Eh, mira, en minero Pónete, solicitar trabajo ¿Qué va a ser? ¿Mineras? Sí, sí Pues yo también Vamos a trabajar juntos, ¿vale? A ver qué pinta tiene la gente Bueno Me parece ¿Pusiste el minero? Estoy quedando aquí mi amigo Venga ¡Hala! ¿Nos vamos todos los mineros o qué? Sí, ya estoy Vamos, vamos Vámonos ¡Qué minero, qué minero! Venga, vamos todos los mineros con ellos No, 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 panadero Que es lo que paga bien ¿Tenéis coche, niñas? Sí, pero solo de dos plazas Ah Si alguien se quiere venir conmigo Sería perfecto Porque yo la soledad lo llevo mal, ¿vale? Vaya ruina es esta, pues Estamos bien, estamos bien Vale, vale Vale, cuando lo vea, no veas Os sigo, ¿vale? Es que si yo voy por delante Me encanta la velocidad Y nos vamos a perder, ¿vale? Vale, vale Venga Espera, espera, espera ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, cosas que pasen Venga, dale para delante Nos fuimos Vamos a trabajar, chavales Que un tío rando te diga Os sigo como es A ver, te quiero sentir uno Nah, chavales Lo tengo en el bote, tío Ojo, cuidado Que puede triunfar aquí, ¿eh? Las dos se le nota que le gusta, ¿eh? Normal Ahora le sorprendo Trabajando Yo sudado Tengo que ser La puta polla Yo sudado Eso, ¿qué cojones es? Es lo mejor del mundo ¡Olé! A trabajar de minero ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no conduce muy bien La verdad Como se nota que esta gente no tiene carnet Ahora le voy a decir que le he bajado la intensidad Para seguirla por detrás Porque si hubiera ido Podría haber sido más rápido O pones los recibidos para todos O nos vamos, payaso y mancrack Ya no pareces labrador Te ves más como cañete O pones los recibidos para todos ¿Qué es recibido para todos, gente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! ¡Lo resubido! No, chavales Eso Si queréis ver esto Quizás lo subo a YouTube ¿Sabes? Claro, no Resubido Suscriptor O Te espera para YouTube Daño otra Chavales, chavales Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, ¿eh? Mira Vamos a intentar conquistarla, ¿eh? Mira, mira Fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? Le estoy bajando la intensidad, ¿eh? Podría correr mucho más Lo que pasa es que no quiero Poneros en peligro Mira, chavales Me están adelantando ¡Qué polla he hecho! ¿Qué polla he hecho, chavales? ¿Pero cómo va más rápido el suyo Que el mío Si son dos personas? ¿Qué? ¿Cómo va más rápido? ¿Pero esto qué sentido tiene? Que la ha tuneado, ¿no? ¡Qué hija de puta! Nah, me invento las cosas Me invento una trola Me la pela Hostia, no tengo cinturón ¿Cómo se puede ir al cinturón? ¡Mirar, mirar! ¡Sin mano, sin mano! ¡Mira! ¡Eh! ¡Estás sorprendido, eh! ¡Jejeje! ¡Te cuidao, te cuidao! Cuidao, chavales Le he bajado un poco la intensidad No quería adelantaros Nada, nada Joder, no vea cómo corre, ¿no? Regatus, 013 Que me hizo dos mesazos La juventud, la juventud Eh, ¿cómo se llama usted? ¡Hala! ¿Qué pasó? A ver, ¿qué habías dicho? ¿Cómo se llama? Ah, ella es Monse Yo soy... O sea, Monserrat Yo soy Anton... ¿Antonia? ¿Cómo has dicho? Antonia, Antonia se llama... ¡Uh! Yo Antonia, ella Monse Ay, espera No, no espere ahí por mí No espere ahí por mí Vale Yo estoy acostumbrada a esto Pero no quiero Pónete la ropa ¿Dónde se pone la ropa? Ahí en la puerta Ah Bueno ¡Adiós! ¡Niña! ¡Princesita, que vas a morir! ¡Tened cuidado, que vais a morir! Se va a explotar, ¿no? Me ha alejado no porque tenga miedo Sino porque... Sí, sí, obvio Bueno, vamos para allá Entonces, Monse y Antonia, ¿no? Sí, sí ¿Y tú? Isidoro Navarro El de mi pueblo, el más guarro ¿Os gusta mi nombre, Isidoro? ¿Conocéis a alguien que se llama Isidoro? Muchísimo No, jamás Porque soy original Único Único e inigualable Estoy acostumbrada siempre a ella a conducir Pero bueno, por una vez que me conduzcan No pasa absolutamente nada ¿Y qué hacéis por aquí, por la ciudad? Monse y Antonia Yo vine a ver a mi hermana Llegué hace poco Ella vive acá Ah, ¿soy es hermanita? Sí, sí, sí Sí, somos chilenas Ah, soy de Chile Me encanta Chile ¿Qué te gusta de Chile? Las mujeres, la comida La cultura Sobre todo las mujeres Gracias, Manuela ¿Tu sobrenombre? Guarro Bueno, no te lo voy a negar Vamos a picar piedra ¡Hala, hala, hala! Mira qué poca fuerza tiene ese hombre Chavales, ¿cómo se pica? ¿Cómo lo hago? Todas las piedras están gastadas No, no, hay que buscar una Ah, vale, lo he visto Pues ya me he cansado de trabajar Oye, Monse Dime, dime Pero, ¿trabajar es de feos? La verdad, sí ¿Y si nos vamos a tomar unas copichuelas por ahí? Con mi hermana Claro, claro Vamos a tomar unas copichuelas ¿Ahora? Claro, vamos a dejar trabajo Dame un segundo Dos mesecitos ya Un copichuelas, ¿eh? Salita, agradezco ese Prime A mí no me gusta A mí no me gusta ¡Fragma! Uno año Grande Estaba hablando, ¿eh? Ahora me están diciendo No vea el tío como está Menuda tableta me lleva El colega Qué trabajo de mierda Digo Venga Pago una mierda Vamos, vamos Venga, venidse conmigo Nos vamos Yo conduzco, ¿vale? Vale Y si queréis os llevo a vuestra casa y eso Que la vida está muy mala Hay aquí mucho delincuente suelto Hay que tener cuidado Eso sí Y otra Ojo que se viene frase Soy un caballero No me lo puedes decir Lo contrario Dios santo Bueno Dice que soy un bestia Y un animal, ¿no? No podría permitir que Os lleve a alguien así Pero lo voy a hacer Sois calladitas, ¿no? Un poco Depende Con copas, no A ver si eso es verdad ¿Qué bebéis vosotros? Bueno ¿Cómo? Dios santo Ay, Monse Tranquila Túmbate, túmbate, túmbate Tranquila Ay ¿Estás bien? Espera No, la pierna, la pierna Tranquila, tranquila Hice la mili en Ceuta O sea, arreglarla Tú confiamos Agarra la pierna La pierna, la pierna Y se la cruve Arreglado Y se la mili ¿Estás bien? No, no, la pierna La pierna No se respira, respira Tú confía Tú confía Estaría bien Mira, fíjate Vas a verlo Yo creo que va a ser peor Tranquila, tranquila Tu hermana está a salvo Sé primero auxilio Sé primero auxilio Me duele, me duele mucho A ver, niña No sé ¿Podemos ir así? Voy a cogerla Espera, espera Voy a cogerla Voy a cogerla Dame un segundo ¿Cómo? Espera Ven por aquí Ahí Vamos a meterla Cuidado, cuidado La pierna La pierna Ah, ese tipo de coger Listo Vámonos A ver ¿Sabes lo que sucede? Pues bueno Es que Justamente este coche Te he acostumbrado a coger coche Demasiado rápido Y ostentoso Y bueno El freno no lo tiene bien Por eso ha pasado lo que ha pasado ¿Vale? Más suave, más suave Con razón Con razón Me pongo una venda Y perfecta Correcto Y ahora tomar unas copichuelas Pero cuidado Tranquila, tranquila Cuidado, cuidado Suave Pasito, pasito Eso es A mí me gustan las cosas lentas Soy un romántico Empedernido Pero un bestia Un bestia Vale Aparcado Lo malo es que Una va a tener que venir conmigo Porque mi coche es de dos plazas Eh, venga Monse ¿Qué cosa? ¿Voy yo con él o tú? Eh, ¿por qué yo con esta pierna? ¿Cómo te vas a dar mal a tirar? A prender O no, no, ya anda con él Yo manejo No prometo nada Abreme el coche Abreme el coche Si no va a tenerlo difícil Claro Espera que lo arranco Ah, te lo he dicho, eh Te lo he dicho La ropa, la ropa, la ropa, niña Es cierto Vamos para allá Eh, eh, eh No te cambie, no te cambie Pollita, pollita, pollita Buenas Espera, espera No te cambie Me cambio yo primero Eh, que falso No cambia Vale, tenemos que ir a una tienda Tranqui Os acerco Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ya puedes, Carbo! Monse, ¿cómo vas? Bueno, ahí Me puso una venda, pero... Bueno, chavales Decidme frase de tres metros sobre el cielo Al menos que me esté de ropa Espérate que te... Prendo el motor Decidme frase de tres metros sobre el cielo Ya, pero ya, ya Fea Eh... Eh... Tú dale, tú dale Eh... Creo que no, no te puedo dejar el motor prendido No, no El auto es mío A ver, feas Vamos a ir ahora mismo a caminar de ropa ¿Cómo que feas? Pero cariñoso Ay, ya, ya Vamos, vamos Venga, vamos a ello Eh... Espera Tranquila, tranquila Te espero, bonita Te he hecho una mano ¿Qué es esta? A ver, Monse Ya Ayúdame Te he hecho una manita Espera Si no, voy yo nomás Manejo yo Mira Es que... Es que estás mal de tu vida Esto se hace así Eh... Mira A ver ¿Puede encenderlo, Monse? Sí Es que se apaga Es de todo... Pon exclamación... Bueno, perdón Nada, nada Exclamación en el móvil, ¿vale? No me acordaba ya que no se puede decir eso en rol Chavales, decime cosas de... Frases de tres metros sobre el cielo Voy yo Venga, vale ¿Estarás bien? Vente para acá, Antoñita Voy, voy Bueno, vamos Vale, Feita Vamos a una tienda Venga, confía en tu conducción Iré lentito, ¿vale? Para que no me pierdan la vista Dale, rápido Vamos para allá Ay, Antonia Antonia, Antonia Qué bonito ¿Y qué hay que viajar acá? Eh... No, yo soy de Huerba De Orihuela Ah, llegaste recién Llegué recién ¿Y cómo lo llevas? Bien, la verdad ¿Y tú qué, Antonia, hija mía? Pues muy bien Lo veo Aunque, la verdad Lo de la minería no es lo mío Ya, se te nota en la carita Te he visto un poco triste y apagada Por eso te he invitado a una oscopichuela Pues muchas gracias Me hable de tu parte Y si nos ponemos tontos Y nos vamos para el fabric ¿Eh? Han meneado un poquito la cintura Eh... Bueno, eh... ¿Cómo te lo explico? ¿Qué me tienes que explicar, Antonia? Dime, dime Que soy lefiana Cámbiate por Antonia ya Por la Bonse Bueno, y quería hablar contigo Monse Vente aquí Deja a tu hermano allí A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada Que te prefiero a ti Me siento más cómodo Y yo me siento más cómoda con mi hermana Toma Toma Venga, Antonia, móstate, anda Que era broma ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? Antonia, ven para acá Ya va Cualquier cosa Ya sabéis que sabes Bueno, es lo que nos enseñó nuestro padre Sí, 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 sí Lo que nos enseñó nuestro padre A ver, era una bromita, ¿eh? Con cuidado Era una bromita, Antonia Ya, ya Si no Funado Además ¿Qué pasa? Que ser lefiana No sucede absolutamente nada ¿Pero tú qué te diré? ¿Que te estaba tirando la caña? Eso no te lo crees ni tú ¿Vale, teta? Bueno, bueno Es que Yo no tiro la caña A mí me la tira Abro mi mensaje directo Y está petadísimo Mira, lo voy a revisar A ver, muestra, muestra Pero cuidado Tengo el Instagram petadísimo Ya lo veo, ya Por eso, en plan En ningún momento ¿Eso es tu sueño? A Antonia Además Yo no soy un picaflor Yo soy De una mujer Para toda la vida ¿Sabes? ¿Y por qué te haces Amar el guarro? A ver, me dicen así Pero no soy un guarro Yo soy un romántico Me gusta amanecer Por la mañana Con distintas mujeres Pero porque me gusta Ver amanecer con la chica Claro ¿Te gustan las amistades? Claro, claro Pero no significa absolutamente nada Claro, ahora sí Ahora se entiende Claro ¿Y tienes novia? Eh, no No, no tengo la suerte Digamos que Estar detrás de las pantallas No me ha resultado No, no, no has contrado A tu chica ideal, ¿no? No, no Que va Yo a veces me siento mujer Pues muy bien Vamos a cambiarlo Hola señorita ¿Cómo estamos? Por aquí de nuevo Mira que vengo A cambiarme Mi ropa ¿Vale? Vamos Full flama Ponte falda Ahí, ahí, ahí A ver, espérate Antes de irnos A tomar unas copichuelas ¿Qué pasa si me dais Ese número de telefonito, eh? Vale Venga Os lo paso yo, ¿vale? A ver Monserrat Monserrat Te la acabo de pasar Lo tengo, lo tengo ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Anto! ¡Ayuda! ¡Que me ha dado un patatús! ¡Ay, la Toñita! Comiste ¡Que me lo han matado! Con razón La insolación Claro, Antoñita A ver La cojo Al hospital La cojo yo Que tengo fuerza Ven para acá, mi niña Vamos al hospital Nada, que la copa Al final No la vamos a tomar En la vida, eh ¿Antonio? Antonio, me estás arruinando El plan con Monser Me la estás arruinando Perdón, perdón ¿Qué hacen? Vamos Vamos, vamos, vamos Se me ve que hay un eurillo Sí, sí Es que me pasé a resbalar Monserrat Monserrat Que diga Antonio Tú que esto lo haces Queriendo, ¿no? No, que va Bueno, pues me estás jodiendo Literalmente Bueno, pues vamos A ir al hospital Escúchame Por favor ¿Puedes ponerte bien Rápidamente? Es que quiero conocer A tu humana Me he enamorado Ya, normal Sí, una belleza Eh, digamos que Todavía no me acostumbro Ya, ya A irme rápido Mira, mira, mira Me tomo mi tiempo Mira eso Mira eso Sí, soy Venga Ya estamos aquí Muñequita Ya estamos aquí Feita Vamos, vamos Y yo Tira para allá, coño Pero tú eres filipollas ¿Qué pasa? Ay, mi niña Vamos para allá Vamos para allá Corro, corro, corro Abrirme la puerta Estas puertas Médico Médico, médico Médico, una urgencia Para esta princesita Venga por aquí Voy ¿Qué le ha pasado? Pues bueno Que por lo que se ve Yo no soy médico Pero entiendo de estas cosas Creo que le ha dado Un bajón de azúcar Me duele la guata ¿Que me duele el qué? El estómago El estómago Ah, bueno Perdón, perdón Deje de hacerle la camilla Ok Ahí la tiene Ah, doctora Me duele la rodilla Entonces si ha sido Un bajón de azúcar ¿Me puedes atender, por favor? ¿Tengo el que me enseñó? Me duele muchísimo la rodilla Vale, muchas gracias Vale, voy a ver eso Acuéstase en la camilla En la camilla, por favor Y me ha dicho el psicólogo Que con tu nombre de teléfono Me deja de doler Pero Si me quieres ayudar Pues vale Si no, pues nada, ¿eh? Señor, si no le duele nada No le puedo atender Ya, quiero una excusa Ah, vale, vale Perdóname Bueno, igual lamento informarle Que estoy casada Entonces Ah, pero No soy celoso Pero te entiendo Muchas gracias, ¿eh, doctora? Sí, mucho mejor De nada Muchas gracias Sin ningún problema Gracias Adiós Que venga, buen día Buen día Tranquila, tranquila Tranquila Soy un arma letal No me duele esta cosa No me duele esta cosa Tranquila No, no Yo creo que querían empujarla Escúchame La última vez Te pago 50 euros Ni se te ocurra Porque te acabo de traer aquí Dale otro Dale otro Dale otro Dale otro Dale, dale Que no, que no Que no Ya me gustaría Ya me gustaría Pero no, no puedo No puedo Doctora, ¿sabes que así no se liga, no? Pagando a alguien para que me pegue, ¿no? Pero yo, ¿por qué querría ligar con usted? Entonces, ¿por qué dices que ibas a pagar para que me pegue? Que había ido Ana Yo no he dicho eso Déjalo, déjalo No, está delirando Déjalo Ay, Dios mío La esquizofrenia pega fuerte Sí, sí ¿Cómo van detrás mía? Qué locura Ahí va, la moto Adiós, doctor Ahí está Ven para acá Antónia Hijo de puta, tío ¿Y este coche por qué está aquí? ¿Y el mío no? Vamos a esperar, Monse A ver, ¿tengo algún número? No, está ahí ¿Eh? Muy bien Isidoro al aparato, dígame Hola, ¿estás ahí con mi hermana? En el hospital Tu hermanita no, todavía no ha llegado Vale, ah ¿Puedes venir a por mí? ¿Puedes venir a por mí? ¿Dónde? Pero bueno, mi niña Si estás aquí delante mía Sí, sí, sí Quería decirte una cosa Dímelo, dímelo Cuando dejes de tener miedo Cuando dejes de tener miedo Empezarás a disfrutar Gran frase Sí, feita Bueno, ¿y qué? ¿El auto? Mientras viene mi hermana Pero este auto no es mío Ah, es tuyo Este es mío Ah, pues ya para allá, por favor Sí, sí, sí Ala, qué perfume te he hecho Eso huele muy bien Gracias, gracias ¿Qué perfume es? Dariana Grande Ay, me encantaría ¿Sí? Sí ¿Sabes de comer la cara? I wanna I got it Do look my hair ¿Dónde va, niña? Sí, sé que el garaje está allí ¿Lo tenía en el garaje? Ah, ¿que tengo que ir al depósito a recogerlo? Sí Ah, perdóname, muñequita Ah Oye, ¿sabes qué pasa? Que me escucho doble No arregla el tiro, espera Si quiere, conduzco yo, ¿vale? Se me da muy bien pilotar Estamos aquí, estamos aquí Vale, vale Tú, cuando necesitas algo, me avisas, ¿vale? Un llama cuelga Yo te aviso, yo te aviso Espérate, vamos a ir a la puerta Aquí es Ahí, ahí Voy, 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 voy Tranquila Putero Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí Se me resiste Vale ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué polla? Ah, vale Reina, vamos para el hospital, ¿no? Vamos, vamos Sígueme si quieres Te sigo Vaya a ser que te pierda Ven por aquí Ha sido un caballero, ¿eh, chavales? Invítale a cenar Una polla Que se lo apague ella A ver Me gusta, me gusta Me gusta Hablar ¿Sabes? Me gusta hablar Ay, voy demasiado rápido Perdón, iba demasiado rápido Ah, no Copichuela Es que la copichuela Se la ha tocuñado Amarcado ¿Y tu hermanita? No sé, a lo mejor está adentro Está adentro No como le gusta a tu hermana Irse por ahí, tú Eh, oye Si quieres Me puedes invitar esta noche a cenar ¿Qué te parece? No hay plata, no hay plata Me cago en la puta Tú quisiste ir a las copas Y no estar trabajando No, pero Pero escúchame Que yo soy Te escucho, te escucho Un poco caro A mí con un monster mango loco Y unas pipas Me sirve El monster sale caro Unas pipas Hasta luego, chatos Una agüita y unas pipas Déjame ver si está mi hermano Que está viejo A ver, te voy a agregar, ¿vale? ¿Cómo quiere que te ponga? Monse Sin nada, sin corazones ni nada Sin nada Monse, punto De muchas Perfecto Te he agregado como Monse Dame un segundo Te doy uno Dos Y tres Si quieres No, no contesta Mi hermana No contesta Bueno, pues si quieres Damos una vueltita por ahí A tomar algo Ah, mira, ahí está, ¿no? No, creo que no Ah, sí Hola, Monse Buenas Hola Hola, hola Monse, dame tu número Para ya sé que nos perdamos De vista Y me gustaría tenerte en mis contactos Ya, bueno Le dijiste Monse Antonia Monse la habrás escuchado tú Ah, ya, ya Sí Puede ser Vale Pues muy bien Háblame, háblame Mándame un WhatsApp Un emoji de eso Un llama cuelga Vale Vale, pues te voy a agregar un momentito Antonia Perfecto Pues nada Bueno Eh, ¿tomamos algo por ahí o qué? Invita a Invita a Antonia ¿Conocen algún lugar? Pues muy bien Muy con gusto Antonia, apaga Venga, Antonia Invita a hombre, coño Nos agarra Súbete Súbete aquí Antonia Uy No le grites Perdón, perdón Soy un alma sensible Por favor Venga Sígueme Niña Te sigo, te sigo Chavales, ¿dónde me la llevo? Nos la llevamos a un A un supermercado De un banco Pegamos Sígueme Pero cuidado Ese ha sido un toquecito Es que yo todo lo que veo ¿Cuál es el plan? Mira, si sigues así No te voy a pasar Mi hermana ¿Cómo dices? Yo que te quería ayudar Y todo eso No, pero que chile broma Que chile broma Que chile broma Que soy romántico Claro Deja de joderme la cita Es lo que te quiero decir ¿Vale? Ya, ya Ya Si yo me iré De repente así Y la dejaré a ustedes No, no, no Eso no Pero Si te haces algo Te vas a cortar los huevos No, no, no Me gusta eso Pero No, no No te vayas No te vayas No quiero que sea todo tan fácil Podría, ¿eh? Porque a mí ninguna chica Se me resiste Ya tienes mi número Así que Me mandas un mensaje Y yo Sí, pero no Hoy no, hoy no Me gustan las cosas difíciles Ok, ok Es que todas las mujeres Para mí son fáciles Ya, ya Y ya voy buscando Algo un poco más difícil ¿Sabes? Ya hemos llegado Vale Eh Antonia Mira Mira, me compras A mí Un Monster Mango Loco ¿Vale? A tu hermana A ver qué quiere Pregúntale A ver Eh ¿Qué quería? Vamos a ver qué No, no O sea Ustedes quédense Yo Paso a comprar ¿Te apetece? Bueno ¿Qué querés? Esto, Montse Cualquier cosa para tomar Eh Antonia Eh Monster Mango Tango Loco Y Pipas Tijuana Ok Gracias Qué curioso, ¿no? Bueno, ya Si quiere podemos compartir Las pipas Yo me como Harto ¿Cómo que te comes Harto? ¿Eso qué significa? Las pipas Las pipas Como harta Ah, pero yo es que Es que claro Yo no controlo mucho He estado con chilenas Con muchos chilenas Ni me acuerdo Muchísimas Pero no sé todavía Pero no sé todavía Es que yo soy de hablar poco Mira, si tú no entendí algo Yo Yo te traduzco Vale ¿Qué es algo? Tú dime Harto mucho Ah, vale Vale, vale Pues si queréis Te puedo dar un poquito De pipitas Y podemos hablar un poquito ¿Qué es de tu vida? ¿Qué hacías antes De estar aquí? Antes Estaba haciendo La marina Pero no la terminé ¿Sí? ¿Y qué más? Sí, sí Porque somos de allá De la playa En Chile En Valparaíso ¡Hala! ¿Y eso? Dime, dime Cuéntame Sí, sí Ahí con el móvil No, no, no En plan Te estoy escuchando Te estoy escuchando Tú cuéntame, coño Bueno, eso Llegué hace poco A pasar tiempo Con mi hermana Y a ver Qué onda esta ciudad Ah ¿Compraste? No había mucho, la verdad ¿Qué había? ¿Te sirve agua? Ya tengo agua Pero bueno Dame otra Ya, mi monster Mi monster mango loco ¿Dónde está el mismo hotel? ¿Y si vamos a ese? No había Había solamente la blanca Joder, qué asco Si eso sabe a mierda Cómprame otra Ya sé Cómprame aunque sea la normal Es que no había Está solamente la blanca Vamos a un café Cómprame un café Al café Uh Ah, pero que aquí hay una cafetería No sé si estará abierta No, pero a ver Mi plan es mejor Que buscar un banco Y sentarnos Ah, me parece Vale Claro Que eso es más Sí, comer pipas Sí, sí, sí Pues venga Vamos a buscar Ahora me da el monster allí Tú A ver Os voy a enseñar un sitio Que conozco, ¿vale? Chavales ¿Dónde las llevo? Venir por aquí Pololitas 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 ¿No es algo chileno? Sí Claro, doña Para que os sintáis a gusto Hablo un poquito chileno Si queréis Sí, sí Pero suena raro ¿Por qué suena raro? Porque es como decir Noviecitas Ah, bueno Si quieres No, no Gracias Vale Venirse por aquí Qué buen tiempo hace Sí, sí, sí Aquí Vamos sentando aquí Vosotros sentaros Si queréis Yo me apoyo aquí ¿Vale? Aquí estoy bien Estoy bien No, yo estoy Cómoda acá Eh, dame mi monster Antoñita Eh, que te he dicho Que no lo he comprado Que solamente Vía de la blanca Entonces Ah, pues dame Voy a derrochar mi plata En eso Dame, dame Si quieres Que no he comprado Ah, que no he comprado Tira para allá Tira para allá Cómprame Anda, Antonia Porque estaba en el mango loco Eh, eh, eh Perdón, perdón A una mujer no se le habla así Perdón, Antonia Cómprame algo, porfa Tengo agua Daré agua Que pipa y agua Pero ¿qué hora tiene? ¿Fría o natural? Eh, con gas Vale, la quiero natural Cómpramela, porfa Ya Bueno, nos hemos quedado solos, eh Qué casualidad Sí, muy casual Entonces, claro Eres de Chile Y bueno Eh, mira Si tú tienes algún tipo de problema Por la ciudad Me lo puedes decir, ¿vale? Soy arma letal Hice boxeo durante dos meses Y puedo matar a alguien De un puñetazo Tú simplemente quiero que me llames, ¿vale? De uno Soy demasiado peligroso Pero bueno Con las mujeres Intento calmarme Y voy a hacer una demostración De ese puñetazo ¡Ja! ¡Guau! Ni ha visto el puñetazo Porque soy rápido Como el viento Bueno, sí Hice la mili en Ceuta Y allí, bueno Allí me eché Mi primera novia Mis primeras novias Estuve con 150 mujeres de Ceuta Y nada Decidí Venirme para acá Y eso Pasé por Huerva Trabajé recogiendo aceitunas Cebollas Haciendo un poquito de jamón Y bueno, aquí estoy Contigo Lo que es la vida, ¿eh? Trabajo humilde Sí, que es la vida A ver, tengo dinero, ¿eh? Oquito No, yo tengo Yo tengo O sea, que le voy a pagar Lo que te compré No, a ver A ver La vida, ¿no? Un regalo ¿Cómo lo voy a pagar? Un regalo de la vida Sí, sí Claro Eh... Y escúchame ¿Qué te parezco? ¿De qué? No sé ¿Qué te parezco? ¿Qué te parezco? ¿Cómo? Por el único Así Novedoso El nombre Pero bastante Normalillo ¿Pero como persona? Sí, sí Como persona Bastante normalillo Un poquito Curioso Vale Pues un momentillo Que... Mira Voy a coger una cosa Del coche Y voy a dejarte Asombrada Dame un segundo Dale, dale Normalillo Dice Dale, su puta madre Normalito No ha visto un tío Como yo En su puta vida ¿Qué dice Normalito Ni normalito? Me cago en los muertos Ya ¡Normalito! Me cago en los putos Muertos Normalito Normalito No ha visto un tío Así en su puta vida Vamos Le pego una pata A una piedra Y me salen 550 mujeres ¿Qué me estás contando? Por eso no hay que enamorarse Porque las mujeres te utilizan Quería... Me quería para Echar un rato Me tengo que ir Chavales A mí que me humillen De esa manera No puedo Me ha humillado Y yo eso No lo soporto Vámonos ¡Aparta! Vamos al garaje A ver quién encuentra por aquí ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! Ten cuidado Que me va a atropellar ¡Hala! El bicho raro De los cojones Que soy tímido Tío Que me despegue Que me están viendo 10.000 personas ¿Vale? Así que ten cuidado Así no te ve Ni Cristo ¿Vale? A Odonplay Muchas gracias por la live De 20.000 personas Tienes una máquina Ten cuidado con el coche ¡Hombre! Nos vemos en Andorra En los Slam ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te des envidia? Envidia de que voy a tener Si eres tonto Si a ti no te... Es que escúchame Parece que trabajas en la once ¿Vale? Bájate Tío, pero tú por qué Tú por qué hablas así Envicioso ¿Tú que quieres una yoya o qué? ¡Imantado! ¡Me cago un tío! Muchas gracias por el train Tío Muchas gracias Muchas gracias ¡Imantado por el train! Tío Máquina ¡Hijo de puta! ¿Cómo que hijo de puta? Deja mi colega A mí no me atropelle Bájate Bájate Si tienes cojones Y nos pegamos en directo Y tenemos el clip de daño Te paso la boca Y tenemos el clip de daño Escúchame ¡Cago en la puta el visto raro! Escúchame El corazón que tienes Te lo parto ¡Me cago en la puta! El corazón que tienes En la cabeza Te lo rompo por la mitad Escúchame No, no, no No te escucho ¿Cómo se llama? ¿Me entiendo o no? Disculpen Disculpen ¿Vosotros podéis abrir el teléfono? ¿Os funciona? Creo que se ha caído la red de iPhone Se ha caído Se ha caído el iPhone Sí, sí Se ha caído el iPhone Tranquilo Bueno, lo que iba No te pases más, ¿vale? Sí ¿Vale? Te voy a levantar el coche de patada Y yo también, hijo de puta Es que el bicho no me toca el coche Que me la acaba de infectar Me la... Me la ha un tumueto, tío A ver, a ver Ven para acá Vamos a hablarla bien Vamos a hablarla bien Vamos a hablarla bien Vamos a hablarla bien Tranquilo Escúchame, escúchame Niño ébola Que sepa que acaban de hacer un clip Que acaban de hacer un clip Niño ébola Me suda la polla Escúchame, abre el coche Te voy a hacer vida de Twitter Te puedes ir a tomar por culo, ¿vale? Con tu puñetera madre Niño ébola Mira, que sepas que estoy en Tortilla Dan 4 Y te voy a arruinar la vida Te voy a hacer vida de Twitter Te voy a hacer vida de Twitter Con el clip Que me... Escucha, escucha, escucha Ven, ven, ven Escucha, escucha Escúchame, escúchame Cuidado Ven, niño rata de los cojones Te voy a denunciar ¡Mira de puta! Te voy a... Te voy a denunciar Puta rata asquerosa ¿Pero tú qué pasa? ¿Que no mueres por mucho que te atropelle O qué polla pasa? Escucha, escucha Escúchame, escucha Oye, vamos a relajarnos Soy mazón Los mazones no morimos Que lo sepas Oye, vamos a relajarnos ya, ¿vale? Vamos a hablar las cosas como personas Sí A ver, yo puedo hablar bien Vale, pero nos parte Pero si esto es que siempre estás echando cojones Venga, bájate de coche Hablamos como personas Niño, pero tú cablas así O tiras un chicle en la boca Que tienes un problema De salivación en la boca, coño Que por eso hablo así ¿Pero que eres un burdo frances? Ábreme el coche, por favor ¿Me puede abrir el coche? Más o menos Más o menos hago de esto Es que es un problema desde pequeñito Más o menos Caballero, puede abrirme el coche Oye, alcemos solo así que hubo un problema Pero si es este que me está atropellando Yo no le he dicho nada Por favor, por favor Mira, el chaval este Que tiene una chaqueta vaquera ¿Puedes pegarle un puñetazo al niño ébola? No, no le vamos a pegar Un segundo Si me abre el coche a doblarle Le pego Te doy 50 ébola, pego Un segundo, que le haga derecha Abreme el coche Abreme el coche Que vamos a hablar las cosas ¿Quién es este cani? Que se parece a Irenia Pues no, que es un payaso que me está atropellando Le hemos sacado un kid atropellándome Madre de vida Pero este niño ¿Quién lo puede llegar a soportar? Porque yo no puedo ¿Y quién te soporta a ti? Además no soy niño Tengo 30 años Lo que pasa es que tengo un problema en la boca de salivación Yo te pedí perdón Pero tú no aceptas mis disculpas Así que esto es una guerra Te voy a faunar en Twitter Y te voy a hacer un hilo ¡Sújate! Te voy a por la calle Te juro que te voy a pinchar el puto hígado Hasta que no pueda Me va a sangrar por la boca Ni mierda Ni ébola Aquel oso, guarro Que parece que se la dejo allí, ¿eh? Ni ébola Pequeño, tío, me va a llevado Ni ébola Me va a llevado Pero yo voy a ir esperando a ti A mí A mí no me insultes Te voy a levantar el coche Socio, socio, escucha Socio Socio ¿Qué te pasa? Ve por aquí ¿Yo? ¿Qué te pasa? Escúchame que yo no sea así, ¿vale? Que es que me pone nervioso esta gente Ole, pues si ha dicho que le va a pegar una puñalada en el niño Y le va a pinchar la almena Ya, pero... Tranquilo ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué ha venido todo eso? Es que no me gusta que me ven así las chicas, ¿sabes? En plan... Porque soy un tío caballegoso Vale, listo Escucha, tiene 19 años ¿Cuánto? 19 Y yo 21 Uy Se mentira Tienes cara de mayor, ¿eh? A ver Eh... Tengo cara de mayor Eh, sí Pero eso es una falta de respeto Yo creo que me veo demasiado guapo, ¿no? No te estoy faltando el respeto Te estoy diciendo que tienes pinta de mayor Pero, a ver Tú eres ya mayor de edad Sí Yo también Pero que no parece que tengas 21 años Claro Eh... Pues eso que... Lo siento, ¿vale? Que si he dado una imagen... Yo solamente estaba viendo el panorama Yo estaba viendo el chisme No sé nada Claro, es que nosotros somos muy chismosos Todos donde hay pelea nos acercamos ¿Por qué te has peleado con el niño? Cuéntame A ver, ya te digo yo Que me estás mintiendo ahora mismo En mi puta cara, ¿vale? No es la primera vez que todas las mujeres me miran por la calle Pero no pasa nada Vale, a ver, compa Bájale Vale, bájale Porque yo solamente estaba viendo el chisme Yo no estaba viendo otra cosa De hecho, no te había visto hasta ahora Que te han bajado del coche Eso dices tú Pero es una mentira como una catedral Eh, no me hace falta mentirte ¿A que sí, chaval? A ver, colina mucho de Mila ¿Está visto? Te lo he dicho yo Pero de mirar el chisme Claro Es que... Colina Mila todo en general Se cree que es un punto Te has dicho algo de un negro también Eh, bueno Si tú crees que eres tonto Yo no te voy a... Oye, a todo esto ¿Cómo te llamas? Es que no sé Y si Dolo Navarro De mi ciudad El más guarro Bueno Debe ser puente el loga Te puede hacer un negocio con eso Yo creo que sí Igual te vendías de puta madre Y si Dolo Navarro Lo quebab Magualo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cha ¿Cha? Sí, pero con N afina Chan Joder, hermano Qué raro tu nombre, ¿no? Sí Claro Es muy común allí en China Ah ¿Querés de China? Sí, de Hong Kong ¿De Hong Kong? Sí Espectacular ¿Y tú, niñita? ¿Niñita? Me llamo Corina Y soy española ¿Corina? ¿Y llevas en la camiseta? Sí Eh, pues... Una foto de una pretendiente mía Sí, una pretendiente tuya Ah, bueno Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? No, no, hombre, no Yo estoy diciendo que te sobran las pretendientes Venga, vale, perfecto Voy a cumplir tu sueño A ver, qué colina Un poco celosa Voy a cumplir tu sueño Hostia, pero que eso no sea falta, hombre Sueño cumplido A la Corina Estás alterando el orden público Y no por mí Pero tú ves ese coche Se lo ha lo dado, mona Acaba de parar literalmente Porque es una mujer Y me está mirando ahora mismo Y se está quedando loca Sí, yo creo que sí Yo creo que sí O está asustada A ver, te vas flipando a lo mejor Con que hace un señor semidenudo En la caletela Sí, la verdad Por la noche Pero Oye, me deis vuestro número Bueno, Chan no hace falta Pero si quiere, Corina Vale ¿Qué le pongo? Chan no hace falta, ¿no? ¿Por qué? Lo comparto Eh, Corina, vale Ahí está, Corina ¿Te pongo algún emoticono? Eh, no Sí, una velanjena Esa, Chan Pásano de tuyo también Si quiere Vale Voy Ahí lo tenéis, los dos Ya lo tengo Claro, porque yo voy Empepinado, hermano ¿Eso qué? Empepinado ahí A toyer A toyelo Sí En China no sé cómo será La verdad No sé hablar chino No, yo tampoco No te puedo ayudar, colega Me acaban de dar otro dólar Me han dicho que vaya corriendo al Badulaque Chan, vente, vámonos Pero por qué te están dando dólares Corina, cuando tengas algún tipo de problema en la ciudad Puedes llamarme Oh, qué bonito Joder, pero elío cuando lo esté yo Tú no, tú no Tú no, ya Si tienes problema Te lo soluciona A ver que cuente, chavales Tres Si esto no es de ganador No sé yo qué es esto Si esto no es de ganar en la vida Decime Facilito Ahora, cuando me llamen o me hablen No me voy a acordar ¿Sabes? No Ah, yo tampoco ¿Pedirán muchos taxis? Mira la moto esta ¿Para hacerme taxista, gente? Sí, maestro, por favor Soy héroe, ¿eh? Soy héroe de toda la gente del chat Normal, tete Es totalmente normal A ver, ¿cuál es el Badulaque gordo que es? ¿El de aquí arriba, chavales? ¿Sabes? El Badulaque top, 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 top Es el de aquí, es el de los taxistas, ¿no? Veo por Antonio, le escribo a Antonia Chavales, ¿y qué excusa me invento con Antonia? ¿O con Monse? ¿Vale, qué excusa me invento? A mí no me gusta, a mí me gusta ¿Te imaginas que me ha bloqueado? ¿Hola? Dime Escúchame, no te puedes ver ¿Qué pasa? Lo que me ha pasado Por eso me he tenido que ir De momento a otro Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo pensé que te habías espantado No, que va Mira, hay dos cosas sagradas Para mí en la vida Una es La salud de mi abuela Y la otra es Los animales Yendo para el coche Me he encontrado Una gaviota media muerta Media moribunda Me la he llevado al mejor veterinario De la zona Y se la he pagado todo Y ahora mismo acabo de salir de veterinario Y nada Quería decirte que perdón, ¿vale? No, está bien Está bien Yo pensé que había sido un cobarde Pero veo que Eres una buena persona Puedo confiar Ya te digo Me importan mucho los animalitos Es lo más importante para mí Pero la gaviota está bien Si te lo preguntas Está perfecta ¿Y le pusiste nombre? No, la eché a volar La he soltado en el campo Ah, está bien Está bien Vale ¿Tan pronto se recuperó? Sí, porque bueno Le he llevado al mejor veterinario de la zona Me ha costado un gasto Pero como tengo dinero Puede permitírmelo Una pregunta ¿Tu hermana por dónde está? Está acá conmigo Llámala Ahí te va a atender al tiro Vale, venga Si es que no te tiene bloqueado Claro está Si me tiene bloqueado Dile que me desbloque Que es muy importante Venga Eh, ya Adiós, un beso Me ha engachado Adiós Ahora le voy a decir Una paloma ¿Hola? Me dijo mi hermana Que te llamara ¿Ah? ¿No tenía tu número? Te estaba llamando ¿Cómo que no? Pero si te llamé Y me guardaste ¿O no? Ah, a ver ¿Cómo te explico? ¿Me dejas llamarte Ahora mismo? Déjame que te haga una videollamada Que te haga una videollamada Sí, sí Voy O sea, vale La tenía mal agrega Joder Esta entonces ¿No? Joder Yo tengo una chica Ahí que no sé ni quién es A ver Dali, perro y vamonos Esta noche Isla o qué Buenas 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 A ver ¿Cómo te explico? Estoy ahora mismo aquí En el campo Porque tú creerás Que me he ido ahí De la zona Huyendo O por algo En concreto Tengo que decirte Que yendo para el coche Me he encontrado A una paloma Tan bonita Muy moribunda Casi al limbo De la muerte Y me he tenido que llevar Al mejor veterinario De la zona Me ha costado un pastizal Y bueno La he dejado aquí Liberada ahora mismo En este campo Qué bonita historia Por eso Querías disculparme Porque me gustaría Disculparme con Con las muñequitas Sí, sí No te preocupes Si quieres Podemos quedar Otro día Como quieras Yo espero que no me hagas nada Vale, me parece Vale Que no se te cruce Ninguna otra paloma Claro Pues nada Lucía Un besito Montserrat Eso, eso Perdón, perdón Sí, sí Pues nada Si quieres Quedamos luego más tarde ¿Vale? Cualquier cosa Yo te hablo Ahora vamos a laburar Un besito Felicitas Chao, chao Sí, sí Chao, chao Como se lo cree la mujer Y todo Esto es increíble Chavales ¿Es creíble Lo que acabo de contar? Ah, aquí está Badulá que no funciona Como infame, ¿no? Que aquí está Todo el mundo reunido ¿No crees que no? No es creíble Hazte taxista ¿Me hago taxista o qué? Pero ¿En los de los trabajos Podía elegir taxista, gente? ¿Qué? 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 Eh, chavales Se podía elegir Trabajo Por aquí tendré algún mensaje No me ha seguido nadie, hermano Eso porque no subí una foto Eh... A ver Eh, chavales Es para que me pregunte Cómo estoy ¿Se puede mirar aquí el mensaje o algo? Nadie me ha dado un match Pero qué polla, tío ¿Por qué nadie me ha dado un match? Tío, el lechero, cabrón No entiendo absolutamente nada No me ha seguido nadie en Instagram Ni me contestan Esto qué mierda, eh, tío O sea, porque tengo Porque me ha hecho la foto feo Y parezco muy feo aquí Eh... Vale Que se puede elegir el taxista Desde... Desde la zona donde hemos cogido antes El de hecho, el de... Bueno, espérate Vamos a hacer una foto Vale Ya me voy a ponerle un pie para ligar ¿Vale? Espérate, no, no, mejor Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, chavales ¿Qué es eso? Vamos a hacer una cosa, eh Que eso le gusta a las mujeres Mirad, eh Os voy a enseñar técnicas de seducción Femenina Después de esto Van a llover Mirad Hay que buscar un animal Hay que buscar un animal, chavales Antes he visto una gaviota volando, ¿no? Y ahora le voy a encontrar cero, ¿no? Es que antes la videollamada ha pasado Una gaviota, digo Mira, ha venido el niquipitado Pero ha aparecido una vena más Dios, no hay ningún animal en serio Grande, te escapi Diez, thank you Vale Primera foto para enganchar a la tía Mira Mirad No hay algo No hay nada No hay nada más bonito Que un bonito paisaje Te parezco romántico Me case, me case Esa tía La vuelve loca Dale Ahora tengo que buscar un animal Eh Se ha visto la sombra de algo Eh ¿Cómo me puedo mover, gente? Vamos a flipar, eh Es que no sé cómo moverme No sé Control No, no sé Ah, vale ¿Y dónde está? Podría hacerle zoom Pero no me he fijado Mierda Ah, coño Cámbial aire para el flash y eso Ah, que lo pone arriba Mierda Bueno, tengo una foto Tengo una foto Vale Y ahora como quito esto Chavales Vale Así Perfecto A ver Eso Una tía entra en mi perfil Ve esas dos fotos Y se queda putamente loca Vale Vale Pues listo Ya tenemos tres fotos subidas Nuevas Y espero que con eso Me empiecen a llover Todas las tías Vale, espérate Me había escrito alguien En Instagram, ¿no? ¡Alejó! Vale No tenemos todo controlado, ¿eh? Estamos ligando Estamos ligando Hay directo en Instagram ¿Qué dices, chavales? ¿Se puede hacer un directo en Instagram? ¿Qué polla? ¿Cómo va a ser eso, verdad? ¡Oh! A ver ¿Y me puedes escuchar y todo? ¿En serio? Pero claro De aquí a que se conecte a alguien Te cagas vivo, ¿no? Te cagas vivo, vamos A ver si contestas Una pibita, ¿no? Tranquila Estamos bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que me distraigo No, no En plan Lo utilizan poca gente, ¿eh? Vale, lo finalizo Claro, porque aquí Esto no envía notificación Ni nada, ¿no? No me jodas la puta vida No me jodas la puta vida No me jodas la puta vida Hola 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 ¿Qué pasó? Eh... ¿Me puedes venir a recoger? Es que he tenido un problema Con el coche ¿Dónde? Te paso, Ubi, ¿vale? Te paso, Ubi, ¿vale? Bueno Venga Te lo paso, Corina Por ahora, por aquí Venga Sí, sí Venga Mierda Mierda Mierda, pero ¿Cómo le Le envío la ubicación? Vale Ah, puedo enviar audio Escucha Vale, vale, vale Se envía así Vale, vale Por favor Vengan a recogerme Es que Se me ha quedado el coche Atrancado Haciendo un live Por Instagram Me habla de tanta gente Que me han distraído No vale ¡Qué falso! Ah, pero está ahí No me gusta ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias, Raúl! Ah, bueno Nada, que tengo Mi princesita atrás Adiós Oye ¿Qué pasa? Que tengo el coche Encallado ahí Me lo tienes que empujar ¿Dónde? Ven por aquí No, pero dale un empujoncito A ganar el coche ¿Dónde? Mira, es que lo tengo ahí Encallado Mira, no lo tengo Pero si bajo yo El mío va a quedar igual No, no Porque Se puede tirar para arriba Yo es que he tenido mala suerte He hecho un live por Instagram Y me han entrado Mínimo 20 días Mínimo 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 una Necesito que Que me empuje esto Si puedes, por fin Pero es que Mi coche va a quedar igual Que no No pasa nada Llama a la grúa Llama a la grúa ¿Cómo voy a llamar a la grúa? Mira, hazlo Espera, espera Hácelo tú Si me Si queda así mismo Me pagáis Vale, mira Déjame ver el coche Yo lo controlo Vamos, vamos A ver Chavales Solucionando problemas A ver ¿Podré puentearlo? Creo que no, ¿no? Porque Porque es de ella, ¿cierto? Vale Tienes que Mira Tienes que poner ahí Vale En la consola esa del coche Vale La pantalla esa Motor A ver si así vale Ponlo en En sección Motor Pero Pero Lo pones Lo quita y lo pones Voy, voy A ver Súbetelo ya Chavales Mi puto pantalón ¿Qué pasa con él? No Me vas a tener que empujar tú En confianza Es que no, no va Ah, bueno Y si me das llave Es que creo que no puedo darte llave Sí, sí, sí puede ¿Cómo, cómo? En el móvil ¿Vale? En el móvil En el móvil Móvil Ya, sí, 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 sí Eh, pones Eh, la sección Dar llaves ¿Vale? Le pones 71 ¿Te imaginas que me queda el coche y me la pela? Vale Ya Vamos poco a poco, eh Que esto es roleplay, se vale ¿Vale? Poco a poco, esto es roleplay Vale, este coche no es de aquí Roleplay, roleplay No No Tranquila, eh Está todo controlado Está todo controlado, tranquila A ver Tengo una idea Que no, que no, que no No me voy, no soy tan malo No soy tan malo Chavales, vamos aquí lento Esto es roleplay Esto es cine Aquí es muy lento No confiaba ahí Le falta aceite ¿Vale? No Lo que falta es que paguís la cruz Espera, eh, que le falta aceite a eso Mierda Esperad un momento, muñeca Tengo que hacer otro giro Estoy quedando súper mal, hermano Estoy quedando como un puto gilipollas, tío A ver, esto es como lo arreglo, tío Joder ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Esperad, esperad Esto lo arreglo yo Le digo una cualquier cosa Si total se la creen Las mujeres son fáciles de engañar Vale, lento Esto es roleplay Hay que ir muy lento Este es cine Vale A ver Estoy aquí, estoy aquí Tranquila, muñecas ¿Sabes qué pasa? Que estoy acostumbrado a conducir mi Mustang En Huelva Y claro, estos coches No es que se me den mal Pero no he llegado a controlar el cambio de marcha ¿Sabes? Mira a ver si tú puedes sacar Lo imposible Si no he podido yo No vas a poder tú Porque yo soy conducto ¿Qué quieres decir? A ver, soy piloto profesional Inténtalo Ya verás cómo no Creo que hasta la puerta se ataró No puedo salir A ver, sal No, es que no puedo ¿Cómo no vas a poder? No puedo, la puerta que... ¿Cómo no vas a poder? No puedo, no puedo Cambia de asiento Adiós Bueno, esos dos tornillos Y está arreglada esa puerta Tranquila Sí, sí, sí Ay, Dios mío Es que estos coches De verdad Cómo se nota que son chinos estos coches No puedo, no puedo ¿Cómo no vas a poder? Te prometo que no puedo Pon en el móvil El conducir Espérate En plan, te doy llaves A lo mejor por eso Sí, sí, sí A ver Intenta Salir ahora Nada, nada En plan Eh 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 ¿Cuál? ¿Your name? ¿Your name? ¿Your name? Espérame, espérame Es que le estoy diciendo Ideo, chavales Pero no sé Qué me decirle, Ideo ¡Ay! Nah Eso era para Demostrar lo que estoy hecho Tú solo miras, ¿no? ¿Para qué vas a ayudar, no? ¿Para qué vamos a bajar? Si no puedo hacer nada A ver Eh Cierra los ojitos Sí Menudo cosa de mierda Tiene tu hermana Vale, ¿puedo salir? Te explico lo que acaba de suceder Que estos cosas están mal fabricados Que vienen de China por dos duros Y mira Mira lo que pasa ahí Eso es una mierda, tío Estoy acostumbrado a mi Mustang, tío En Huerva y esto Esto para mí es mierda ¿Y dónde está? ¿Y la plata? ¿La plata? No, me venía aquí para empezar de cero En plan, tenía tanto dinero Que dije Quiero empezar de cero ¿Vale? Claro Claro, claro Entonces que no pienso todos los días Eh, chavales Arregla tu caga ¿Qué se pide? ¿En torno para la grúa? No sé si lo he enviado A ver, espérate Es que no sé ¿Cómo se pide la grúa? Eh ¿Tú lo sabes, muñeca? Pues, por ahí ¿Por ahí dónde es? Eh ¿Tú sabes? Yo no sé No tengo ni puto Ah, el servicio ¿Tú sabes? Si tú eras el que tenía auto Espera, espera A ver Eh Vale Creo que sé, ¿eh? Creo que sé Vale, estoy llamando Le va a costar un ojo de la cara Pero bueno Se paga la llamada, ¿vale? Ya, ya Arregla tus caganos ¿Sí? Hola, necesito Dos grúa ¿Dos grúas? Para dos coches Se han quedado totalmente encallado Sí Ahora mismo Eh ¿Puedes pasar la ubicación, por favor? ¿Cómo te la paso, caballero? Eh Muy buena pregunta, la verdad Bueno, me puedes indicar más o menos Por dónde puede ser Eh Vale Veo campos Hojas Árboles Pino Vale, para Quito, Quito, Quito ¿Norte o sur? ¿Y tú que en Norte, verdad? Eh, sí Mira, tú tira para la estación de taxi, ¿vale? Vale Y ya, ya Bueno, bueno Cálmese, eh Pero por favor, rápido Es que dos mujeres han conducido el coche Y la han dejado en callao Imagínate Ah Ostras, duro Pero entonces Yo estoy aquí ayudándola Así que ven ya, por favor Duro, duro Vale, vale Vamos en camino Venga, gracias Mira, se pueden ver así Vale, acabo de pedir dos grúas, ¿vale? Sí, vienen Esto es lo que acaba de suceder Era porque tu coche Le falta Le falta aceite Y es por eso que no tira bien ¿Sabes? Le falta potencia al motor Sí, sí, sí Pero bueno, se le venía así de China, ¿eh? Yo por eso Eh, no sé si conoces A Ángel De TikTok No, no me suena No Pues es un tío que habla mucho de coche Y de ese coche ha hablado peste ¿Sabes? Del tuyo Y del mío habla perfecto Sí, porque No son los mismos Ángel Gaitán ¿No se ve quién es Ángel Gaitán? No, no Yo no veo eso de pistos Ah, vale Pues bueno Vamos a esperar la grúa, ¿no? Sí, sí Lo siento mucho, ¿eh? Toma las llaves Eh, ¿cómo te las doy? Igual, yo creo Ya, pero Eh Por ahí, por ahí ¿Lo leerá? ¿Puedes mirar en la nube? Sí, sí, sí Vale Mira la nube, qué bonita está ¿A qué es súper cute? Están preciosísimas Hermosa Sí, sí, sí Vale, vente por aquí Ven por aquí Toma, para ti Listo, listo Mira, meterse en mi live Porfa, voy a hacer un live A ver cómo funciona, ¿vale? Vale, vale Decime si se escucha y eso Qué cani, hermano Qué cani, tú Esto qué polla es, tío Escúchame Me acabo de quedar tirado Aquí atrás Con dos coches Esto qué puta polla es Todo lo malo Me pasa a mí Ya me he quedado Con dos mujeres tiradas Con Lucía y Alba Estoy literalmente Loco ¿Se me escucha? ¿Se me escucha por el Instagram? Sí, sí Se escucha bien Vale De puta madre Pero no llega No llega notificación Cuando lo hago, ¿no? No, no Es que tampoco te sigo Espera Ah, pues sígueme ya De ya ¡Hostia, la grúa! ¡Viva! ¡Viva! Vamos a poner no visible, ¿no? ¡Ay! Vale Los coches están ahí abajo Solo tengo una grúa, ¿eh? Pero bueno ¿A dónde dices que está? Ni cate Baja, baja ¡Para, para! Hola, buenas ¿Qué tal? Hola, hola ¿Dónde están los coches? Por aquí, por aquí Ven por aquí Yo te llevo ¡Adiós! ¡Cuidado! Estás bien Mira, ahí están los dos coches No se pueden mover Le falta aceite Eh, no llegas, ¿eh? Si le dan poquito para atrás Llega, ¿eh? No, no Uf, va a estar complicado esto, ¿eh? Voy a tener que hacerlo en el trabajo Por eso, por eso te digo Sí, sí, sí Venga, ya me subo Dale, Candela Se ataca la grúa Te imaginas que se ataca la grúa ahora ¡Ay! Bueno, ¿mucho curro o qué? Sí, eso está bien Sí, ¿no? Entiendo El trabajo de mecánica Es bastante duro, ¿no? Oye, por cierto ¿Me podría dar tu número Por si tengo algún problema Con mi coche? Claro ¿Por qué no? Pásamelo del tuyo ¿Insidero, no? Sí Ahí tienes Por cierto Si no es mucho Molesta preguntar ¿Sí? ¿Cómo habéis acabado aquí? No sé La conducción El coche Las dos chicas ¿Y cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿El qué? ¿Cuál coche Sé cada quien Ah, pues Las dos chicas La de la izquierda Era el verde Y la de la derecha Era el negro Hostias Sí Yo ya estoy aquí Para solucionarlo, ¿sabes? Porque soy un caballero ¿Cuál quieres que quitémos primero? Quita el verde Que creo que la niña Está muy atacada Por ver su coche así, ¿sabes? Estaba pasándolo mal Ya Va a estar complicado esto, ¿eh? Ya aviso El problema es que Si se quita el verde ¿Se puede enganchar? Ay, lo que no pasa aquí, ¿eh? En la ciudad Por cierto, ¿tu nombre cómo es? Tokio Sí, pero ¿Tu nombre? Es ese ¿Pero cómo va a tener Nombre de un lugar? Es legal Ah, coño Creo que sé Dale, dale Mira, le empujo Le empujo Dale, dale Dale, cachorrito Dale 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 Mira, ya tiene el coche ahí No empuja, no empuja A ver, si he probado yo Y tengo muchísima más fuerza ¿Por qué intentáis las cosas Que yo he hecho? No, y aquí va a faltar Claro, me está importando De respeto Si, lo he empujado yo Pero no he podido Sí, sí, sí Este coche le falta aceite Te lo he dicho Tienes que hacerle una revisión, ¿eh? Muy caro eso Si quieres yo te lo pago Eso sí ¿Mi coche? A mí no me gusta A mí no me gusta ¿Y yo? ¿Qué ha pasado con mi coche? Dos meses ya Diversión pura pajarito Ja, 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 ja ¿Qué ha pasado? No sé qué coño acabo de ver Pero escúchame Esto es indemnización ya, ¿eh? A mí que me cuentas, tío Se han dado el metido ahí Pero súbelo, súbelo Ya, ya, es intento, tío Pero es complicado, ¿sabes? Nada, me tengo que mojar aquí Los zapatos y todo, tío A ver, monstruo Desenganchalo Madre mía, es que Desengancha eso A ver, le di pa'lante ¿Puede bajar, por favor? Ah, vale, perdón, perdón Es que quiero yo ayudaros Que yo soy piloto No, 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 bájese, por favor Tranquil, tranquilo, ya está Mira No, pero Perdón, perdón Bájese, bájese Mira Ahí lo tenéis ¿Se puede bajar, por favor? ¿Lo ves? Ya lo tenéis ahí ¿Arreglado? Sí Ahora lo pilla ahí Ahí, ahí Nada, chavales Entre que me mataron antes Y esto Esto que polla es, tío Bueno, arreglármelo, arreglármelo Ya, este me lo llevo Bueno, se lo lleva la chica, perdón No hace falta que os lo llevéis, ¿sabes? Como force el motor Se le queda el coche en medio Mecánico, ¿no me ha podido ir a arreglar el coche aquí? Voy a hablar ¿Es mecánic? A ver, mister, cálmate Un segundito, anda Venga, vale ¿Me está aquí todo el puto día? Es que no Todo el puto día Cago en la puta del coche Que le van a decir que no es suyo No, puede mandarlo así directamente al... Entonces es eso Lo que sí que el coche esté verde Sería que fuese en grúa al taller Porque como se le fuese el motor No, sí, sí, sí Ese me da lo mismo realmente Vale ¿Si me dais un momento que le pregunto? Sí, sí Sam Escúchame, como que es lo mismo Como que te da igual Tenemos mi auto, así que Ya, pero coño Pero no diga que te da igual, tío Encima que yo intento ayudaros a sacar el coche de ahí No, 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 no Yo te estaba ayudando No, yo he ayudado a sacar el coche de ahí Lo que pasa es que ha habido problemas Era tu coche el que estaba ahí No, vamos a ver Te lo explico una vez Y no quiero explicártelo dos Te he estado ayudando Me estoy poniendo nerviosa Y yo me estoy poniendo más todavía, ¿vale? No, es que yo más No, yo mucho más, ¿vale? Yo más Te he dicho que yo he intentado sacar tu coche de ahí Pero se ha volcado ¿Qué culpa tengo yo, teta? ¿Cómo? Lo que se ha escuchado No puedo más, no puedo más Me vuelvo a Chile No Espera, ven Póndate A ver, no os peleéis ¿Vale? No os peleéis No, el que no deben pelear son ustedes ¿Ya la habéis podido subir? El dueño del coche verde puede subirse a la bro Lo van a llevar ya al taller Así que el coche se queda ya un momento Mientras vienen a buscar el negro Vale, tú quédate con tu hermana Voy yo si quieres, ¿vale? Anda, anda Es tu coche Vete, vete Chis 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 Mal Ay, madre mía, eh Las mujeres lo tienen loco, tío Uff Playpass Es que no puedo más Es que por intentar ayudar Mira lo que me ha pasado, tío ¿Tú te puedes creer? Me ha sorprendido, tío Es que no puedo más Me vuelven locas las tías Pero es que me gustan demasiado Ya ¿Es tu coche este? No, que va Lo que pasa es que es de la chavala Pero bueno, le he dicho que se quede con su hermana y eso, ¿sabes? Ya, ya, ya Y ya, pues, yo lo recojo y luego se lo entrego Que me da igual, hombre Es un detalle, ¿sabes? Que quiero tener con ella Sí, sí, sí Yo... Ya, tengo... Llevo nueve horas de servicio ¿Nueve horas de servicio? Sí, amigo, sí Y esto es un caos, tío Porque en la grúa a veces... Bueno, ya lo has visto La grúa va como quiera a veces Tranquilo, te entiendo Yo antiguamente cogía aceituna Y me pegaba diez horas al solo Eso es más duro que ser mecánico, también te digo Supongo A ver, tu trabajo es literalmente sencillo Comparado con el mío No es por echarme flores No sé cuál es más sencillo Pero desde luego igual... ¿Me vas a cobrar por esto? Eh, sí ¿En serio? Sí Pero que de la chavala, hermano Tengo un detalle con la princesita Es que me... Me veo obligado, tío Yo no es... Joder, tío Sacar dinero es por todo, ¿eh? Tío, es que... Mira, si te digo que nueve horas Es la primera vez que voy a sacar pasta Bueno, pero tío Podría invitar a la chavala, coño Que la estaba pasando mal Yo he perdido 30.000 pavos en dos días Joder, tío Nada, tendré que invitarla yo a esta Ay, Dios mío Cómo la lian, ¿eh? ¿Qué le estás tocando ahora mismo? Ahora mismo estoy... Sí Está puesta en marcha Vale Vale, vale, tranquilo, tranquilo No pasa nada, ¿eh? Por eso hay veces que pita un poco y tal A ver, si tuviese las llaves... Tengo otro taller Creo que sí, ¿no, chavales? Que hay... Escúchame, ¿qué hay dos talleres aquí en la ciudad o qué? Sí No, amigo Sí, voy a poner la ropa, ¿no, chavales? O que puedo ya pasar aquí Vale, ahora Vale, lo dejo aquí, ¿vale? Nada, ahora voy a poner otro Eh, me lo puedes arreglar porque la chavala lo está pasando bastante mal Por llegar allí y darle una sorpresa Eh... Es que estoy solo, tío Entonces, eh, de verdad No, pero si están hablando seguro cosas de mujeres Y están las tres ahí tan contentas Arreglame esto y... Traigo el otro coche No, traigo el otro coche y... ¡Cago en la puta! Vale, vale, tío, venga ¡Cago en la puta, tío! Muchas gracias, ¿eh, caballero? Gracias, gracias ¿Ahora qué sucede? Ay, Dios mío, yo le mato a este mecánico Chavales, ¿y me lo podré llevar así? En plan, tan mal no está, ¿no? Tan mal, tan mal no está Tan mal, tan mal tampoco está Tío, ¿y no hay más mecánico por la zona o qué coño pasó? No, tío Estoy solo Joder, hermano Aquí trabaja menos la gente Literal Estoy hasta los cojones, ¿eh? Joder, hermano Vale, vengo a la banda Venga, venga Oye, ¿por qué no puedo? Vale Ay, tan mal, tan mal tampoco está, ¿no? Tan mal, tan mal Oye Yo no lo veo tan mal, ¿eh? La verdad, ¿eh? A ver ¿Cuál es el garaje más cercano? O sea, ¿vale? Joder, está lejos, ¿eh? Me cago en su puta madre A ver Podemos seguir a cinco por hora, ¿no? Y todo por un puto directo, chavales Yo me corto los huevos, tío Todo por un puto Es que estoy increíble, tío Estoy increíble, tío Estoy increíble, tío Estoy increíble, tío En la zona de empleo Dame tu número A ver Eh... Like Ni una notificación, ¿no? ¡Eh, Monse! Me ha seguido La sigo Chicas cuatro Vamos a llamar a Corina De miento, a tío Dime Corina Corina Montserrat ¿Cómo? Eh... Eso, eso, eso Eh... Monse ¿Cómo te va la cosa por ahí? Eh... Estamos esperando todavía Todavía estoy esperando mecánico Va para allá, ¿vale? Es que no te preocuparas, ¿vale? Sí, yo no me preocupo Estoy muy relajada No te rayes, ¿vale? Que te quiero mucho y te aprecio, ¿vale? Sí, sí, sí Venga, pues nada Nos vemos ahora, ¿vale, mi niña? Sí, sí, nos vemos Venga Me ha colgado tres veces A mí no me cuelga nadie A mí una princesita No me cuelga, ¿eh? Y yo Se le ha caído Se le ha caído el tornillo a esto, chavales ¿Qué polla? Tío, la mala suerte que tenemos Que entre el mecánico me pega Me revienta luego con un martillo Y entre lo del coche Que tardamos literalmente 34 horas ¿Alguien me puede decir ¿Qué polla es esto, chavales? ¿Alguien me puede decir Qué porunga es esto? Fíjate que se me ha caído esto, tío Tómate los cojones Llama a Chan ¿A Chan lo tenía ya agregado? Vale, ahora ¿A Chan lo tenía ya agregado? Ah, sí, es verdad Y a Enzo Chica una ¿Quién era, tío? Chica una era Es que ya no me acuerdo, ¿eh? Ya ni me acuerdo Es que no tienen fotos de perfil encima, ¿eh? ¿Y este quién era? Ah, no, coño Esta no es Chica uno Esta no es Chica uno He agregado He agregado gente por la cara, tío Esta no es Chica uno Esta es Chica uno Chica uno, bien Este es Este yo creo que es Antonia ¿No? Sí, ¿no? Ah, no, es la misma ¿Qué pasa? ¿Antonia? Sí, sí, dime Nada Nada, nada, nada He llamado sin querer Que lo tenía en la pantalla desbloqueada Y he pulsado Ah, ya, claro Sí, se deslizó Ya Sí, venga, chao Antonia Vale No, bloquear, no Vale, esta es Chica dos repetidas Vale Vale Vale, vale, vale Ahora me la ha guardado Vale, espérate ¿Elimino contacto? ¡Mierda! ¿Quién era? ¿Era esta? ¿Era esta? ¿Antonia? Dime Ah, vale Nada, nada Que estaba yo configurando un móvil Perdón Nah, venga Chica dos Chica dos Vale, ahora sí lo tengo bien Vale, pero esta chica uno no existe Pero bueno, ya la agregaré bien en su momento Hola Isidoro Hola Isidoro el aparato Dígame ¿Qué me has llamado? Dos veces Estaba en el hospital ¿Me has llamado tú, no? No, me has llamado tú dos veces, de hecho ¿Y qué quieres? Y ahora te he llamado yo a ti Pues porque me has llamado dos veces Quiero saber qué me querías decir ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Isidoro, tú creo que eres un legón de esos, ¿no? De esos que me llama a mí y llama a diez más, ¿no? ¿Qué va? Si te tengo puesto, Corina Es la primera chica que conozco Ah, ¿soy la primera chica que conoces? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro que no eres del típico de Que lo que me dices a mí se lo dices a diez más? No, porque no he hablado con nadie Y has sido la primera chica que me he encontrado Y te ha agregado el teléfono Qué bonito, Isidoro Pedirte el número Qué bonito, Isidoro Eh, bueno ¿Y por qué crees eso? No sé, porque pareces un legón de esos ¿Qué va? Si, yo no soy un plicaflor Eres un romántico, ¿no? Yo soy un romántico Incomprendido Ah, bueno Un romántico incomprendido Ah, bueno Sí, pero vamos ¿Y por qué incomprendido? Ninguna chica me entiende De plan, todas las mujeres Todas las mujeres me tratan como si hubieras un muñequito ¿Y por qué no te entienden? ¿Por qué te tratan como un muñequito, Isidoro? Porque las mujeres solo pensáis en el sexo Eso es mentira Eso es cierto Eso es mentira A ver, pensar en el sexo Pensamos en el sexo Pero no es lo único que pensamos Obviamente ¿Tú piensas diferente? Yo pienso en todo En realidad, me gusta pensar Me gusta, me gusta, Corina Me gustas Sí ¿Te gusto? A ver Es que ¿Qué? Yo te digo A mí la vida me ha tratado muy mal Entonces no me fío de cualquier chica Es más Cuando he socializado contigo Y hemos hablado y intercambiado unas cuantas palabras He tenido miedo Sí ¿Por qué has tenido miedo? ¿Te dan miedo las mujeres? Sí, pero porque no estoy acostumbrada ya a hablar con mujeres ¿Y por qué no estás acostumbrada a hablar con mujeres, hombre? Por eso Te da miedo Me han utilizado Entonces tú has sido la única Cuando me has dicho que todas le hablo igual Todas le digo lo mismo Pues no, no es así Bueno, he dicho pues que podía ser Yo solo te estoy preguntando Si es así Si no es así Pues bueno, es otro tema Claro, así no es, coño Ah, bueno, bien Entonces Tú eres una única inigualable Bueno No me conoces, pero sí No, pero no hace falta conocer En plan, la mirada dice mucho La mirada dice mucho Ya lo sabías todo, ¿no? Sí Pues eso, si es la única chica que conozco Si me puedes enseñar un poco la ciudad No sé si te la conoces Eh, sí Estoy en el Baduraque Central Vale, yo ahora mismo estoy en el veterinario Que he encontrado un perro malherido Y lo estoy llevando, ¿vale? Pero es tu perro O lo has encontrado por la calle Lo he encontrado por la calle Ah, bueno Pues ya sabes Estoy en el Baduraque Central ¿Te gustan los animales? Sí A mí también, me encantan Ah, ¿cuál es tu favorito? Todos No discrimina a nadie No discriminas a nadie, vale Vale, perfecto Eh, te envío Bueno, envíame ubicación Si va a estar por algún lugar Y le caigo, ¿vale? Cuando termines ahí Me llamas, ¿vale? Venga, vale Venga Adiós Adiós Hola ¿Cómo lleváis mis coches? ¿Bien o qué? Bien Ahí me va Vale, vale Venga, tío Arreglármelo ya Que me quiero ir Que tengo Un príncipe para Corina Ay, Dios mío Es increíble esto, ¿eh? Chavales Lo que estamos ligando En un día Espectacular ¿Habéis visto Cómo se engaña A las mujeres? Fácil, ¿eh? ¿Habéis visto, no? Así sois, chavales Ah, mira Otro número A ver Vamos a pillarle El número a este chavalo Vale, le vamos a enviar esto Y ahora de aquí Le agregamos Perfecto Ok Vale Ah, Konichiwa ¿Cómo? Konichiwa Eh, Konichiwa ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Eh, nada Que soy Isidoro Que me ha pasado Tu número por internet Ah, un gusto ¿Cómo estás? Soy Jacob Pues encantado La verdad En plan No conozco a nadie De la ciudad Y me daba cosa Pedirte el número Pero nada Era para presentarme Que soy Isidoro ¿Vale? Ah, pues un gusto Con algún cheso Ya, Konichiwa Por ahí Si quiere algo Aquí está Que si quiero algo Ah Si se le ofrece algo A ver Desde Puedo chutarle en algo Hasta bailes privados ¿Bailes privados? Sí Ahora luego hablamos ¿Vale? Venga Tenga Ponte No lo sé Mira Hola Buenas tardes Buenas Chavales Nada más Nada más tengo Le dio miedo A Isidoro Es que chavales Yo Yo Pagar no pago Pagar no pago Pagar no pago Nuevo match Ah Esta es la que hace Bailes privados A ver la cara que tiene ¿No puede mirarlo? Mírame si hay manguitos De pantona No puede mirarlo ¿No? No puede mirar su perfil Vale ¿Y aquí ¿Qué tengo? ¿Tengo alguna notificación? ¿Tengo? ¿Tengo? La gente subiendo su history PAM PAM Vale Pero que me salga más gente ¡Ahí estamos mi hermano! ¿Qué le voy a seguir esto loco? Yo estoy Con el gitano ¡Payazo! Chelito me cago en tu puto muerto Chelito me cago en tu puta madre ¿Qué? ¿Me cago en tu muerto o me cago? Me están insultando Me cago en Dios ¿A mí qué te has insultado? No a mí A mí ¡Méteme! Me ha hecho pasar chelito Payaso Me ha dicho payaso Gilipollas Que asco da Mira Te voy a buscar cablo Y te voy a poner los huevos De colbata Buenas chanquete Me cago en tu puta madre Chelo tu padre No, el abuelo me cago en tu puta madre Si no ha hecho nada Que acaba de salir de comprar No, el abuelo loco Abuelo a ti Abuelo Abuelo Se ha cagado en tu pura madre Dime, dime, dime ¿Es usted el dueño del vehículo este? ¿El pantal verde o...? Sí, pero no se lo digas a tu compañero Me da vergüenza Nada Eh, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, monstruo? Perfecto ¿Qué le digo? La que me ha escrito es que yo no sé qué idea tiene, tío ¿Dijo algo? Perdón, que no lo he escuchado Eh, ¿qué querías? ¿Qué querías? No, te quería comentar Si, bueno, le interesaría, pues Eh... Terse cliente Y, bueno, en caso de que tuviese De nuestro taller En caso de que tuviese alguna Alguna emergencia en carretera o tal Bueno, tendría nuestro teléfono Nosotros escudiríamos Y en un momentito, pues Repararíamos el coche O si quiere hacer alguna modificación En futuros vehículos que pueda tener o tal Pues, sin problema Básicamente tener un contacto Mutuo Y así Si usted necesita algún tipo de asistencia o ayuda Pues nosotros brindársela Vale Pero es lo mismo que yo tenía, ¿no? Viva imantado y la madre que me parió Claro, pero entonces Pero es que un contacto directo, un número, ¿no? Sí, tendría nuestro teléfono, sí Ah, pues bueno, claro Si me puedes pasar un número para que cuide más rápido Sí, ya puedes Bueno, mira, chaval Le parezco El típico chaval Que es tonto, tío ¿Qué nombre más rico? Eh, sí ¿A qué mecánico llevaron el coche? Monse Sí Isidoro Vale Eh, Monse Pues Al de aquí Que está justo al lado Te paso ubicación si quiere, ¿vale? Si quiere, ¿vale? Mándame, mándame Venga Ya, gracias Ahora pasamos Venga Eh, espera ¿Qué? Eh Eh, ¿cuál es el hospital? Sica 4 Vale, perfecto Venga, ahora vamos Bueno, ahí tiene Mi nombre es Corey, ¿de acuerdo? Eh, si necesita algún tipo de asistencia O alguna cosa de futuro Acaba, acaba con el panto, tío Tengo que ir al hospital Joder, nadie Arreglame el coche rápido, surra Eh ¿Qué le pasa? Le queda Eh Colocarle el Eh, vale Este me ha dado el contacto, ¿no? Coloca el electrostano 14 meses con la ratita más pendeja Te quiero mucho Y mántalo Eh, vuelve a enchufarlo todo Conecta la terapia Vale Eh, grande ya Saca los botes de atrás ¿Qué está? ¿Desguazado o qué? Más o menos Hombre, después de la búsqueda Por favor Ves que llevo media hora En este taller Quiero irme Media hora, eh Vale, se va a poner de servicio, ¿no? Media puta hora, eh Chavales La verdad, eh Su puta madre Y tengo una princesita esperándome, tío A la Corina Eh A ver, gente Margarita es fea Con cojones, ¿no? Es que creo que es fea Claro, de su cara, coño A ver, piden foto Pero es de su cara, chavales Vamos a ver Margarita como es Yo creo que es más feo Que pegarle a un padre A las seis de la mañana Modo bombita No, no Espérate que me va a dar fatiga Normal De tu cara Porfa Es que creo que es muy fea A ver, ¿me han contestado alguno aquí? Vale, le ha gustado la foto Y no me sigue, tío Ah, me ha devuelto Me ha dado un like Mira Me ha cogido Y me ha dado un like Linchen, ¿no? Linchen Mierda No tiene más foto Se la quito Y se la doy Se la quito Y se la doy Para que le salga Otra vez La notificación ¿Sabes? Tío Increíble lo del mecánico, ¿eh? Chavales Que llevamos ¿Cuántos minutos? ¿Veinte minutos aquí? Esto es muy loco, ¿eh? Fucking crazy, ¿eh? Madre mía El cine, ¿eh? De los mecánicos, ¿eh? El auténtico cine, tú A ver, ¿me pasará una foto de la cara? Yo creo que es muy fea, la verdad De los mecánicos, ¿eh? Y, ¿eh? Esta es antes de que me tatuara el cuello, ¿eh? Tranquila, yo me fijo, me fijo en el interior ¿Vale? A ver Menudo filtro de Itzaran, ¿eh, chavales? Menudo filtro de Itzaran Increíble Eso es una locura, ¿eh? Ha cambiado totalmente la cara de esa chavala, ¿eh? Me quedo trifásico ¿Me vas a ir a cobrar por esto? ¿Después de pegarme literalmente 40 minutos en el mecánico? Es que yo no sé cuánto que ha pasado O sea, que han sido lentos atendiéndole No, ha sido un accidente con la misma grúa Que la grúa no ha mirado por dónde iba y me ha chocado ¿Una grúa nuestra? Sí Por eso no veo el justo que encima tenga que pagar Espérame un momento Vale, te doy un momento, te doy un momento, claro La mentira del año 4, se vale ¿Veis alguno? Ay, Dios mío Por favor, rápido Me va a pillar la mentira, ¿eh? Vale, no hay nadie en radio, no hay nadie en radio No hay nadie en radio, ¿eh? No hay nadie en radio La estafada del año 4, me meto ¡Grande, Frankito! Nada, la estafada del año 4, ¿eh? Le meto, ¿eh? Le meto la estafada del año 4 y me la pela, ¿eh? A ver, me entiendo aquí el cliente que chocó contra una grúa nuestra Claro, por eso se ha reventado ¡Grande, Pip! Toma el coche y escápate Me abre 5 reportes Cuando llegaste ya estaban así No, pero dile Dile que hubo un problema Y me reventó el coche Y he hecho humo No sea mentiroso Mi coche estaba como nuevo Me estoy calentando ¡Me estoy calentando! Y mira, me lo han reventado ellos, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Me iba contra el muro El quien llevó todo lo de la grúa fue Sam Sí Y tal Yo me quedé con el coche Una vez llegara aquí Se les dijo que se repararían y todo Por cierto, este coche ya está limpio Simplemente me falta el... Vale Pero una cosita Es cierto que me habéis reventado el coche El coche estaba encallado Pero no estaba reventado Echando humo Me queréis pegar la estafada del año 4, ¿vale? Si quieres, Cori, ahora en cuanto venga Sam No, venga Cóbrame, cóbrame Que me quiero ir Cóbrame, cóbrame No voy a pegarme aquí 40 años Tengo una cita ahora, tío Vamos, unas cuantas Me cago en la puta Cóbrame ya, cóbrame ya Me pago, que pago y me voy Cinco años aquí Y se la entrega, ¿vale? Ahora cómo... ¿Cómo se paga esta mierda, chavales? ¿Cómo se paga esto? ¿En la aplicación de cartera? ¿Aquí a lo mejor me saldrá? ¿O qué polla? A ver Mail Mira, tengo mail What the fuck Vale, lo pago, lo pago ¿Cómo se paga? Puedes pagarlo otra vez del banco A ver ¿Y cómo se abre lo del banco? Que no entiendo mucho del iPhone este, niño ¿Cómo se... ¿Cómo es? Ah, aquí quizás, ¿no? No Haz un barra bills Listo, pagado Perfecto Venga Y disculpe las molestias, eh, de verdad Nada, nada Si he pegado... Han sido nada, 40 minutos No es nada Disculpe Ah, 40 minutos Tampoco tanto Vamos a llamar a Corina A ver, Corina era... Esta A ver Dime Corina Pásame la UB Estoy yendo a garaje central A buscar el coche de mi hermana Ah, vale, vale Pues ahora te llamo Vale, vale Cago en la puta ¿Quién es Corina ahora? La 5 Así es Hola, Isidro Dime Corina Ah, perdón Soy Tokio Cago en la puta, tío ¿Quién es Corina? ¿La 3? Isidro Corina Sí, dime ¿Qué pasa, Corina? ¿Cómo estás, chata? Pues bien ¿Y tú qué tal? Bien ¿Te apetece dar un voltio? A ver, yo me iba a dormir ahora, Isidro Justo ahora me iba a dormir Pero bueno Ni dos besitos ni nada Eh, ves, es que tú Es que tienes toda la pinta de ser un ligón, tío Es que tú tienes toda la pinta Si es que sueltas hasta las frases de dos besitos Ni dos besitos ni nada ¿Qué es esto, Isidro? A ver, es que era una broma Era una bromita Tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí A ver, Fea Si quieres quedar, quedamos Como tú quieras, eh Yo me voy a dormir, Isidro Mañana 100% nos vemos, ¿vale? Ay, Dios mío ¿Qué pasa, Isidro? ¿Cómo soy? Escúchame Al final Al final, ¿qué tal el perro? Ay, el perro No me hable ¿Por qué? Necesito consuelo Se ha muerto el perro Vamos a quedar Y distraerme un poco De esta calvary de día Hostia Ay, pero Isidro Es que yo me voy ya Ay, el perro Mañana ¿Por qué ha muerto el perro? ¿Por qué ha muerto el perro? Ha fallecido ¿No será una excusa así Para que yo diga Oh, pobrecito, ¿verdad? Jamás Diría yo eso Ah, vale Digo, porque los perros son importantes, eh Ay, el perro Vale, Isidro Isidro ¿Dónde estás? Estoy en la carretera ahora mismo ¿En la carretera de dónde? En una carretera Solo, perdido Y veo árboles Vegetación Puente Estás solo Completamente Perdido Venga Chao Te la paso Pregúntale si Vamos a ir Soy un depredador Margarita es muy intensa, eh Aún tu puta madre, Margarita Venga, vamos A ver, comparto ubicación Es aquí Vamos Vamos, chavales Fuera Margarita, cállate ya Ahora te llamo, chiquilla Que tengo cola, cojones Ah, pero te la agrego Y le digo Le digo, yo qué sé Le voy a decir algo, tío Venga, vale Le voy a decir algo Un momentillo, a ver Eh Tengo tantas tías ya Esperamos la puta Chavales, apuntad el número 834 7882 834 834 7 7 Mierda, 001 001 834 772 Es que me he equivocado Ah, 7 8 8 8 2 ¿Aló? ¿Princesita? Sí, ¿cómo que princesita? Escúchame, que me pillas ocupado ahora mismo Que... ¿Pero quién es usted? ¿Qué me llama? Isidoro Isidoro Navarro El de mi ciudad más guay ¿Qué? Escúchame No me llamen de Movistar Que yo no quiero No quiero cambiar de compañía Disculpe, eh Estoy haciendo cosas, ¿vale? Ahora te llamo, ¿vale? No, no quiero cambiar Disculpe Chao Pues sí Pues mira lo que te hago ahora mismo Me cago en tu puta madre Se bloquea Me suda la polla Chavales Entramos en papel, eh Callarse, callarse, callarse ¿Esa es la corina? Ya, claro Si me vienes a buscar mañana Yo voy a partir Si no lo están perdiendo ¡Ay, el perro! ¡Que me lo han matado! ¿Quién te ha matado al perro? Oíste Ay ¿Pero era de raza o era de cruce? ¿Este quién es? Un amigo Es que soy antisocial Bueno, vale Pues de cruce, entonces Yo creo que sí Bueno, me voy a armar los cartones, ¿vale? Venga, hasta mañana Venga, con Dios Adiós ¡Ay, Corina! ¡Que me vas a matar! ¿Qué ha pasado, Isidoro? ¿Quién te ha matado al perro? ¿Pero ese perro dónde estaba? Era de la calle Un coche ha pasado a 142 kilómetros por hora Y ha reventado Al perro le he intentado llevar al veterinario Al mejor de la ciudad Me ha salido por un ojo de la cara Pero me da igual ¿Cuánto dinero? 1.200 dólares Pero me da igual Porque yo por los animales Me da igual quedarme pobre Y no alimentarme, ¿sabes? Oh, pobrecito Un perro Claro Lo que pasa es que No sé si era tu perro O era un perro de la calle Si es un perro de la calle Pues te tendría que dar menos pena Que si fuera tu perro Ya, pero me da igual Es que encima Llega a la ciudad No conozco a nadie Te conozco a ti Y ya te vas ¿No haces a nadie? ¿Seguro? Seguro ¿A nadie? ¿A nadie? ¿Nadie? ¿No has de llegar? Porque yo llegué ayer Y ya conozco un par de personas Yo te juro que no conozco a nadie Niña Bueno, a la de tu camiseta Bueno, a la de mi camiseta Era una amiga mía Pero antes me dijiste Que era un amante de esas Que no, que no Es que tú te estás equivocando conmigo Yo no soy tan guarro Como tú crees, ¿sabes? Yo te he dicho eso Yo te he dicho que si eres un ligón de esos No un guarro de esos Yo no me fico Tengo ojos solo para una persona, Corina Ah, ¿para quién? Bueno A ver a quien me sorprenda en mi vida A quien te sorprenda en la vida, ¿no? Sí Si quiere puede subirte mi coche ¿Quién está, Chan? Buena, Chan ¿Cómo estás? Vente, Corina No, no Me iba a dormir Lo que pasa es que Me ha llamado diciéndome Que está muy triste ¡Vente, Corina! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo abrir mi coche? ¿Qué polla pasa aquí? Yo no lo sé ¿Qué está haciendo? Es mi coche Es mi coche Es mi coche Ya, ya ¿Por qué estás haciendo eso? Luego siempre que voy a albergar el carico está él Normal Oye, este señor está loco Corina, si quieres súbete Voy a hablar y me voy a dormir Venga A ver, cuéntame ¿Qué es esto? No, no, creo que no me quiero subir ¿Por qué? Ya me gusta tu puerta Es como muy pequeñita Pero, pero Espérate Voy a guardar el coche Que está creo que un poco regulero Está un poco que lo que Mira aquí Chavales, decime ya la frase ¿Pero por qué no puedo guardarlo? Ahora Chavales, ¿cómo es la frase de Eres un bestia y eso, chavales? Decime la frase Esa de ya De ya, de ya Hermano No puedo coger Mi coche, bro ¿Pero qué polla? ¿Por qué no me aparece? Que no me aparece, ¿eh? ¿Qué cojón? Ahora ¿Y por qué le acabo de dar Y se la pela? No entiendo absolutamente nada Un momentito, ¿vale? Que tengo Tranquilo, tranquilo No pasa nada ¿No te ha pasado? Tío, me cago en la puta, tío ¡Eh! Era la tía la que estaba Se ha ido y me ha valido Dice que soy un bestia, un bruto Vale, vale, vale Decímelo cuando venga, ¿vale? Decímelo cuando venga Oye, Sidolo Dime Con colina no, hombre ¿Por qué? Está pillada ya ¿Por quién? Bueno, eso no te lo puedo decir No, hombre, pero si yo no quiero nada con ella Sí, pero si te ha quitado la camiseta Antes de medir el cabetela Madre mía No sé por qué ella ha querido Yo no me quito la camiseta así con cualquiera, chaval Estas generaciones Soy todos unos guarros Soy un cochino ¿Qué pasa? ¿No puede existir la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Qué coger en mi cara? Bueno, la amistad no va de nulo Es la primera vez que la ve Vamos a ver Eh, cara de cipote Te estoy diciendo que no quiero nada A mí no me digas cara de cipote Que yo no te insultalo Que estoy de buena, hombre Ya, pero tú estás de buena Pero yo estoy de mala Te estoy diciendo que no quiero nada con ella Pero insisto, no Te has visto la barba Eh, Corilio ¿Se ha ido, va a volver o qué pasa? Es que le ha asustado ¿Tú, no? No, tú Escúchame, te voy a robar a tu novia Que te gusta Porque sepa que va a ser mía Solamente... Bájale el coche No, me bajo del coche Y me... ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres? Nada, era para saludarte A ver lo feo que era Joder Pues mira, chaval Hostia, tiene un colazo ahí mal hecho Digo, chaval Pero antes que... Mejor que llevar tu cara de pringao Cardo Ya hay que ser cardo Para que no te haga caso, Corina ¿Quién dice que no me hace caso? Si no, para el de pelimesita Vale Eso es por pena Oye, ¿me pasa tu peluquelo? Lo siento, no tienes dinero Eres demasiado pobre No, si es la pano I Claro Aparte de mi coche Sucio Pero si lo va a volver a los P Es de Eucani del 2010 Es de Eucani de eso, sí Es un MDRS Oye, que yo soy español Pero vamos a ver Tú tienes que tener la picha Auténticamente pequeña Bueno, pero a esa Corina No le importa ¿No le importa? Ya verás tú Cómo le va a importar A partir de ahora Uy Oye, se pone agresivo Cuando habla de mujeres Es un guarro este Yo creo que vige Escúchame, viejo Tú no digas nada de esto, ¿eh? ¿Y por qué no puedo decir yo Nada de esto? ¿Por qué me la tengo que ligar? No la asustes a Corina Pero no decía que no es la que lía Te ha puesto agresivo Haciendo segundos ¿Por qué no es la que lía? Liga Madre mía De verdad Cada vez me sorprenden Oye, Corina Te enseño aquí la ligar Dice ¿Qué dices? Jóvenes, está ahí tu amiga Pero Corina está aquí a la derecha, ¿no? Yo creo que no la veo fatal Ah, no, está Ali Tú eres Ali, ¿verdad? Sí, ¿quién eres tú? Jolecha Hemos echado la calera de bici Es verdad, es verdad ¿Quién eres tú? Me debía una cita Eres... Eres... ¿Cuál es tu nombre, Perlo Blanco? Ari Vale ¿Cómo te llamabas? Ya Es verdad Sí, me mando tu número, por cierto El número de esta no quiero Ve a Plenididolo ¿Vas a venir o me piro? Saca, Movi Te voy, ¿eh? Me me suda, ¿eh? Ali Me voy y me la pela ¿Qué si me das tu número? Eh, lo que intento Pero que si me ha bloqueado el mundo No te quiere dar el número Porque eres un cardo Sí, pero yo A ti te lo voy a dar menos Pues feo Tampoco se lo he pedido Pero está claro que la chica Me ha mirado de arriba abajo Me ha analizado ¿Sí, tú lo crees? Eso es una verdad como un templo Joder, este es un cani de eso A mí me cae bien Menos cuando hay mujeres secas Que se vuelvan agresivas Ay Dios mío Veo, está flipando ¿A que sí? Estoy flipando con todos los jóvenes Yo no puedo más Hombre, tú ya tantas follas Hola, hola ¿Qué pasa? Súbete Uy, verás ¿Dónde está Corina? ¿Pero qué Corina? ¿Quién no está? ¿Qué dices tú? Cuéntame, Isidoro Tu amigo está muy loco, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Dices que soy un bestia y un bruto, ¿no? Yo no puedo permitir que alguien así te lleve a casa ¿Dónde vives? Eso no lo he dicho yo Sí, lo has dicho Entre líneas No lo he dicho, no lo he dicho ¿Dónde vives? Si quieres te puedo... Yo duermo, yo vivo aquí ¿Dónde es aquí? En que te lo acabo de marcar, pero da igual Marcalo de nuevo Marco de nuevo Pero es que me vas a dejar muy lejos de mi coche Aquí hay unos pisos también En los que también tengo membresía Espera, espera, espera Es que lo tenemos... Ahora, marcalo ahora ¿Qué? Marcalo ahora en el mapa Yo te indico Que es más fácil Vale, indícame Vete recto Derecha Ay... Hombre, este hay un bruto Izquierda Creo, no Izquierda allí Cuando dejes de tener miedo Empezarás a disfrutar ¿Empezaré a disfrutar de qué, Isidoro? Aquí es Vale, espérate Vamos a dar una vuelta antes Sí Sí, se te ha hecho corto, ¿no? Derecha A ver, yo sé que... El chaval ese es tu amigo Sí Me está viendo como competencia ¿Por qué te va a ver como competencia? Si es mi amigo Pues dice que está loco por ti ¿Cuándo te ha dicho eso? Pero ha dicho que le gustan los pies Así que yo no me fiaría mucho de él ¿Que le gustan los pies? Sí Eso da mucho asco Claro, por eso Ni te fijes Olvídate de ese No le digas nada que te he dicho Pero... Vale, vale Pero mi amigo Chan Sí, sí, ese, ese Qué locura, ¿no? Nah, un guarrote Yo no soy así, ¿sabes? Yo no me fijo en el físico Yo soy más de fijar Tú no te fijas en absoluto en el físico, ¿verdad? No Todo en la personalidad Todo en la personalidad, la verdad Ah, claro ¿En la personalidad o en la personalidad? No, no, personalidad Se te ve una chica madura Sincera Humilde Ah, bueno, bien Y divertida Me has llamado... Oh, muchas gracias, hombre Muchas gracias Qué bonito Sí ¿Y de dónde vine tú, Corina? ¿De dónde eres? Yo de Galicia, de España Ole, yo soy de Huerva, de Orihuela Ah, bueno Pues yo de Galicia, de España De Uriense, específicamente Me gusta mucho Galicia, ¿eh? Sí, es bonito, bonito No tenemos eso de las cabras No hacemos eso de las cabras Pero sí, es bonito No, hombre Eso es una tontería que sueltan ahí los tíos Sí Para hacer la típica gracia, ¿no? Claro Si es que tú lo entiendes bien, ¿ves? Claro, yo no soy básica Tú me entiendes No eres básica, ¿no? Yo a mí me gustan las bromas elaboradas Te gustan las elaboradas No las repetitivas Como por ejemplo Con lo del abogado Aquí lo tienes colgado, ¿no? Pero sí Claro, eso no Es que la han dicho hoy cuatro veces Entonces ya las tengo así como muy interiorizadas Mira, pues Me ha caído muy bien Que sepa que si algún día tienes Algún problema en la ciudad o algo Que sepa que hice boxeo durante dos meses Que me das una navaja, ¿no? No, no Soy un arma letal Ah Bueno Yo también soy un arma letal No comparada conmigo Bueno, depende Es imposible Depende Si quieres Cuando quieras Tenemos una pelea A ver quién gana Au Me he puesto nervioso No te voy a engañar Vale, ya me he dado cuenta ¿Qué estás insinuando? ¿Princesita? Eh, no Princesita no Pero bueno Ni princesita Ni esas cosas, ¿sabes? No, no Tranquila Yo te llamo como quieras Corina Específicamente ¿Te puedes decir Cori? Más cariñoso Vale Sí, Cori me sirve Vale ¿Te tenías que ir, no, bebé? Eh, bueno, sí Para que sepa que mañana La verdad Mañana tenemos una cita pendiente, ¿vale? Ah, tenemos una cita Te voy a cumplir tu sueño ¿Qué sueño? El de tener una cita conmigo Ajá Tú lo de la abuela no, ¿verdad? No tengo abuela No Ya me di cuenta No te preocupes Ah, vale, vale Pues eso No te preocupes Mañana Pues mañana nos vemos Y no sé ¿Te gusta? Mañana te invito a un Monster Mango Mango Loco Y unas pipitas Ay, me encanta De hecho Por traerme Te voy a hacer un regalo ¿Vale? Toma ¿Cuál es el regalo? Toma ya Un Monster, nena Me encanta Sí Mango Loco, además Oh my fucking God Gracias, bebesita De nada De nada, bebeso Ahí lo tienes Cuidado Te veo entrar en el portal Ahí lo tienes, eh Ahí lo tienes Venga, te veo entrar Quiero asegurarme Sí No será por nada, ¿verdad? No estarás queriendo mirar algo, ¿no? No, no Hay mucha delincuencia Ah, vale Por si acaso Venga, hasta luego Adiós, bebesita Una Ah, Dios Espera aquí Ohne T « share» Chau 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 L Chau Tengo todo lo me gusta dado ya, ¿no? ¡Aparta! ¡Aparta, aparta! ¿Qué quieres tú, chuloplayas? ¿Cómo has dicho? Chuloplayas No, 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 no he dicho nada No sabe bien idioma, ¿sabes? Se confunda a veces Educa a tu hijo, que me voy a cagar en su puta madre ¿Qué, qué? ¿Qué hijo dice? O sea, vale, vamos a dejarlo por aquí, en verdad, ¿no? Porque ya me encuentro un poco cansado, la verdad Tengo ganas de descansar un ratito Me le pasa muy bien, ¿eh? Hoy Hola ¿Me vas a apagar lo del mecánico? A ver Hola Eh, hola, buenas Buenas Eh, no, contigo no hablo, surra Estoy hablando por teléfono Ah, vale Eh, escúchame Que, mira, te voy a decir una cosa, ¿vale? Dímela, dímela Y es que no te vas a creer lo que me ha pasado ¿Qué te pasó? Que, yendo por la calle Me he encontrado a un gatito sin un ojo Y he tenido que pagarle una operación de vida o muerte Pobrecito Claro, y entonces, pues, me he gastado todo el dinero No te lo puedo pagar ¿Me entiendes, no? Es que me lo tienes que pagar 500 fueron Mira Para que lo vayáis viendo en el presupuesto Mira, si quieres puedo cumplirte tu sueño Quedamos y... Te invito a un monster ¿Y quién dijo que será mi sueño? ¿No es tu sueño? No, la verdad es que ahora mi sueño es que me pagué lo que me salió ¿Cuánto es? 500 Tengo la factura y todo Pues mira, te lo pago si quieres en varios días Poco a poco Bueno, eso te lo permito Pero, Antonia, ¿tú me vas a hacer esto, hija? ¿En serio? No soy Antonia Monse Monse Ya, ya lo sabía, coño Era una bromita Sí, sí, una bromita Mira, ¿y tú andas ya juntando plata? Porque son 500 Hablamos después No me cobre, que eso está feo Es que no está feo Porque es lo que me debes Pero que somos amigos Que yo te he ayudado a intentar sacar el coche El que intentamos sacar era el tuyo Ya, pero después intenta sacar el tuyo No me hagas esto, por favor Lo estoy pasando mal, ¿vale? Por el gatito Sin ojo Sí Y la paloma barra gaviota Porque mi hermana me dijo que era una gaviota Y a mí me dijiste que era una paloma A ver, porque se me dan mal los animales voladores Y confundí gaviota por paloma Entiendo Era un gorrión Bueno Que empiezo a juntar plata Porque me tenéis que pagar Tengo un trato, ¿vale? ¿Cuál es tu trato? En vez de 500 dólares, 500 besitos ¿Cómo ves eso? ¿Eh, Monse? ¿Los besitos? ¿Te los metí? No, mentira No, pero no La plata Yo no quiero besitos No, no, no Ya, ¿sabes qué? Adiós, payaso ¡Guarga! ¡Guarga tú! ¡Mierda! ¡Guarga tú! Vale Vale, ahora Vamos a guardarlo Que si no hay depósito Tengo que gastar dinero Y no quiero gastar dinero Que soy pobre Vámonos ¡Aparca! ¡Aparca! ¿No decías que te cansaba mentir a las mujeres? Yo te veo entretenido, jajaja Vale, ahora Vale, pues, chavales Que me ha aparecido el día de hoy El primer día del rol Me pilla muy frío el rol, la verdad Claro, porque hace tiempo que no juego GTA Ni lo controlo Pero bueno Aquí tenemos a Isidoro Isidoro Navarro El de su tierra El más guarro Habría que buscar una frase mañana, ¿sabes? La verdad, ¿eh? En plan, si encontráis esta persona En la vida real ¿Qué pasaría? Lo que pasa, tío Que ha sido un poco putada Uno, que me dieran Con una llave inglesa Y dos, hermano Que en el mecánico Me quedara tirado, tío ¿Sabes? Durante 30 minutos, tío ¿Sabes? En plan, para arreglarme un puto coche ¿Sabes? Eso es lo que creo Que me puede llegar a cansar más Del roleplay, tío Los tiempos de espera Mueres y es Un tiempo que flipa, tío Y eso, la verdad Que me inquieta un poco ¿Sabes? Porque yo soy muy movido Y siendo los más puteros Me he desconado fuerte La verdad Los coches me han matado Bueno, los coches En plan Yo creo que la mejor parte Ha sido el principio, ¿eh? También Alba270298 Hay que poner el Prime Grande Muchas gracias ¿A qué hora mañana? A ver, mañana no sé si jugaré GTA Roleplay Chavales, ya os he dicho Que mi idea no es jugarlo todos los días ¿Sabes? Mi idea es Jugarlo cada vez que me entre en gana Oye, mañana a lo mejor jugamos Fortnite Y me apetece Jugarlo un poco después ¿Sabes? En plan A la tarde-noche ¿Sabes? Pero no me quiero quemar Del rol Porque si no es que voy a durar Dos días contado ¿Entiendes? Entonces Vamos a hacer Lo que nos apetezca Poco a poco Y ya está Ni más, ¿sabes? Chavales Ni más Hemos echado hoy 4 horas y 34 No es la costumbre que tenemos De hacer 6-7 horas Pero bueno Entendré también que el rol Me cansa más que un Fortnite ¿Sabes? Aunque podíamos echar No, no En verdad no me apetece Fortnite Me apetece descansar un poco Porque estoy cansada La verdad Así que Vamos a dejarlo por aquí ¿Sabes? Vamos a dejarlo por aquí Gente, vamos a dejarlo por aquí